Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Inesperadamente, ¿cómo se atreve Barba Blanca, Marineford? Es imposible, todo es falso. Cuartel General Naval, los infantes de Marina que luchaban ferozmente con los piratas de Barba Blanca se detuvieron, y todos miraron hacia atrás sin comprender, mirando el edificio de Marineford, que estaba en su mayor parte derrumbado. Hace solo un minuto, el ataque de Wittebeard golpeó sólidamente a Marineford. Ante la poderosa capacidad de vibración, esas barreras de acero mezcladas con una gran cantidad de piedra marina solo se sostuvieron por un momento, y luego se rompieron y colapsaron. Las consecuencias del impacto se extendieron hacia atrás, e innumerables casas se hicieron pedazos como papel. Si Aokiji no se hubiera dado cuenta de que algo andaba mal a tiempo y hubiera creado varias capas de paredes de hielo como amortiguador, la pérdida habría sido aún más grave. Solo en este momento la gente supo por qué Barba Blanca, que no había disparado durante mucho tiempo, podía ser llamado el hombre más fuerte del mundo. Varios almirantes son desastres naturales andantes, y él, Barba Blanca, es el hombre que destruye el mundo. Y las personas que estaban de pie frente a la pantalla viendo la batalla también estaban en silencio. Frente a un enemigo tan aterrador, ¿puede Marine realmente ganar? Barba Blanca. El rugido de Sengoku resonó a través del cielo, y no podía creer que Marineford sería destruido así frente a sus ojos. ¿Enojado? Sengoku. Barba Blanca no se inmutó y miró a Sengoku con ojos de tigre con los ojos muy abiertos. Entonces trae de vuelta al hijo de la Ozi. De lo contrario, hoy, destruiré completamente a Marine. Esto definitivamente no es una broma, Barba Blanca cree que con su estado actual, destruir el cuartel general naval es solo cuestión de activar sus habilidades unas cuantas veces más. Si no fuera por los hijos que ya habían peleado con Marine, Aze estaría en la plataforma de ejecución. El cuchillo justo ahora no fue arrojado al edificio. Anciano, Sasuke en su sanó también fue testigo de la escena hace un momento, y también se sorprendió por el ataque de Barba Blanca. Tal nivel de conmoción podría ni siquiera funcionar con todo su cuerpo. Al ver a Barba Blanca desenfrenada, Akaín no pudo quedarse quieto más, se puso de pie, levantó las manos al cielo y siguió disparando magma. Volcán Meteoro. Un gran pedazo de puño en llamas se elevó hacia el cielo y luego cayó hacia la flota de Barba Blanca como una lluvia de meteoritos. Siempre que impacte, una nave puede ser destruida en un instante. Los ojos de Sasuke se agudizaron, sus alas temblaron y aceleró de repente, arrojando a Naruto y corriendo a una mayor altura, mientras la espada larga se balanceaba, una gran cantidad de bólidos fueron detonados por adelantado. ¡Maldita sea! Akaín mordió el cigarro en pedazos, y un rastro de magma fluyó de su cuerpo, elevando mucho la temperatura circundante. Finalmente dejó de contenerse y corrió hacia el cielo, queriendo tratar con Sasuke primero con Naruto. Fujitora, Lusen. Ustedes también lo hacen. En la plataforma de ejecución, Sengoku finalmente perdió la compostura y pidió a los dos suplentes detrás de él, el admirante, que se unieran a la batalla. Entonces aquí, Fujitora vaciló, pero el toro verde simplemente se estiró y saltó hacia abajo. Déjalo en manos del viejo, Garp, si todavía te consideras un infante de marina, no hagas cosas irracionales. Sengoku respiró hondo y miró a Garp con seriedad. No te preocupes, no voy a perder el tiempo. Garp suspiró y miró a Aze con odio. ¿Por qué tienes que ser un pirata? Abuelo, yo, Aze miró a Garp, sintiéndose muy culpable. En este momento, una voz se extendió por toda la audiencia. Aze. Estoy aquí para salvarte. Lulufi. El viejo y el joven de repente levantaron la cabeza y dijeron al unísono. En el cielo, una figura entró rápidamente en el rango de Marineford, con ambos pies moviéndose como cohetes. Aunque todavía hay cierta distancia, tanto Garp como Aze pueden confirmar que se trata de Luffy. Maldita sea, Garp, es tu nieto otra vez. Sengoku también está entumecido. Recibió información de que los Strauad Boys están luchando contra Big Mom en Totoland. ¿Por qué aparecieron de repente aquí? Luffy. Vamos. ¿Por qué estás aquí? Aze gritó hacia el cielo con todas sus fuerzas, porque demasiadas personas murieron por su culpa y no quería que Luffy estuviera en peligro. ¿De qué estás hablando? Eres mi hermano mayor. Luffy mantuvo la postura de la cuarta marcha, cayó del aire al suelo, abrió un gran agujero y luego corrió hacia la plataforma de ejecución sin la menor pausa. ¿El hermano menor de Aze? También es un monstruo increíble. Barba Blanca miró a Luffy entre la multitud, que estaba sonrojando a Kamui, y sonrió. Se lanza el color armado, y en términos de fuerza, la fuerza de Luffy ha superado a su hermano mayor Aze. Parece que bajo su propia protección, el crecimiento de Aze se ha quedado atrás. Barba Blanca sintió que si Aze podía ser rescatado esta vez, debería dejarlo salir para que siguiera su propio camino. Con la incorporación de Luffy, el progreso de los piratas de Barba Blanca avanzó mucho, pero este impulso se contuvo rápidamente. Uno de Fugitora y el Toro Verde detuvieron a Luffy, y el otro usó la habilidad de la fruta para drenar la fuerza de muchos piratas. Fugitora. Quítate del camino. Quiero salvar a Aze. Luffy golpeó a Fugitora y gruñó con ansiedad. Lo siento, Luffy, tengo mis propias responsabilidades como marine y esto no funciona. Fugitora solo defiende pero no ataca, confiando en los cambios en la gravedad y la exquisita habilidad con la espada para que Luffy no pueda deshacerse de su enredo, solo puede estar ansioso. Pero, afortunadamente, el resto de la tripulación del sombrero de paja se apresuró a llegar en Toussand Sunbi. Al ver la condición de Luffy, Zoro y Sanji lo empujaron sin dudarlo. Déjanoslo aquí. Zoro reemplazó a Luffy y Sanji se acercó a Kizaru. Déjanoslo a nosotros aquí, Luffy, date prisa y salva a Tugao. Un destello de emoción brilló en los ojos de Zoro. Acababa de pelear contra Fugitora y descubrió que, aunque todavía estaba en desventaja, no carecía del poder para pelear. Hace dos años, el hermano mayor de Luffy y Sasuke los ayudaron a detener a Fugitora y Kizaru. Y dos años después, finalmente estaba calificado para pararse frente a estos hombres fuertes. Gracias, Zoro, Sanji. Luffy agradeció emocionado y luego corrió hacia la plataforma de ejecución. Marco también asintió hacia Sanji. Su cuerpo tembló, llamas azules ardían por todo su cuerpo y las heridas que había acumulado durante la pelea con Kizaru se recuperaron rápidamente. Los brazos se convirtieron en alas, y toda la persona se elevó hacia el cielo, corriendo hacia la plataforma de ejecución junto con Luffy. Kizaru simplemente giró la cabeza y miró hacia otro lado, sin mostrar intención de evitar que Marco se fuera así. No te distraigas. Es solo un oponente diferente. Sanji pateó sus piernas una y otra vez, provocando un fuerte viento. Los ojos de Kizaru brillaron, y sin prisa condensó la larga espada dorada, y la bloqueó con izquierda y derecha. Qué hermanito más aterrador, parece que necesitas levantar el ánimo. A pesar de que lo dijo, su habilidad con la espada todavía estaba suelta, como si estuviera manteniendo su salud. La ofensiva de Sanji fue como una ola tras otra, con el viento bajo sus pies, y parecía tener la ventaja. De hecho, su velocidad sigue siendo demasiado lenta en comparación con Kizaru, mientras Kizaru quiera, Sanji no puede evitar que persiga a Marco. Afortunadamente, Kizaru descubrió que Sanji era un buen objetivo para pescar, así que simplemente lo pasó aquí. Pero por otro lado, la batalla entre Fujitora y Zoro fue mucho más intensa. Cooperando con la habilidad de la fruta, la habilidad con la espada de Kuo también ha entrado en las filas de los grandes espadachines. Dos espadas estilo 720 Fénix enfadados. Sosteniendo dos cuchillos, el cuerpo de Zoro giró a gran velocidad, dividiendo innumerables cuchillos en un instante, entretegiéndolos en una alfilada red gigante, y la cubierta se presionó. Bajo la percepción del conocimiento, un halo púrpura apareció en la mano de Fujitora y rápidamente encontró el punto más débil. Tigre de cuchillo de gravedad. Retumbar. Retumbar. 303 Se produjo una fuerte explosión, sacudiendo a muchos marines a su alrededor. Sonido metálico. El humo y el polvo se disiparon, revelando las figuras de dos personas. La espada de bambú de Fujitora presionó hacia abajo, y las dos espadas largas en la mano de Zoro se sujetaron con fuerza, negándose a moverse, sus brazos temblando ligeramente. Has mejorado mucho. Fujitora suspiró sinceramente. No mucho después de eso, la fuerza de Zoro ha cambiado y su actuación en The Race Rosa no es lo mismo que susurrar. Aunque Zoro era fuerte en ese entonces, solo era fuerte normal. Ahora podría llamarse, Monstruo. Ante el cumplido de Fujitora, Zoro sonrió. Esta vez, no vamos a huir. Esta frase es su respuesta a la bochornosa fuga de The Race Rosa. Marco, el hermano menor de Ace, ve. Diamond Hoth, que estaba luchando contra Okiji, vio que Luffy y Marco se acercaban a la plataforma de ejecución. Estaba muy emocionado y volvió a subir arrastrando su cuerpo congelado. En este momento, la atención de todos ya no estaba en el oponente frente a ellos, sino en las dos figuras que se acercaban constantemente a la plataforma de ejecución. Debe tener éxito. C-C-C-C, los piratas de Barba Blanca pensaron expectantes. El mariscal Sengoku definitivamente los detendrá. Esta es la confianza del soldado de la marina en Sengoku. Próximo. Los ojos de Sengoku estaban fijos, sin atreverse a ser descuidados en absoluto, y miró a Garp que mantenía la cabeza gacha. Marco vio a Garp y Sengoku en la plataforma de ejecución, puso los ojos en blanco y le gritó a Luffy en el suelo. Oye. El hermano menor de Aze. Envíame a Sengoku, tú salva a Aze. Bien. Luffy estuvo de acuerdo sin dudarlo, pateó sus pies vigorosamente y saltó a la plataforma de ejecución. Aze, estoy aquí para salvarte. No pienses en eso. Sengoku gritó en voz alta, todo su cuerpo se infló y se emitió una luz dorada brillante, al igual que el Buda viviente, la luz del Buda brilla en todas partes. Gran onda de choque de Buda. De la palma de Sengoku, un poderoso cañón de aire estalló, apuntando a Luffy que corría hacia Aze. Sin embargo, en este momento, Marco aceleró y se interpuso entre Sengoku y Luffy, consumiendo abruptamente este ataque. Auge. Escupiendo una bocanada de sangre, Marco quedó impresionado, e incluso la capacidad de autocuración de la fruta Fénix no pudo curar sus heridas al instante. Pero eso fue suficiente, Luffy esquivó el golpe y ya estaba frente a Aze. Pero al momento siguiente, Garp, que había estado bajando la cabeza, se movió. Los ojos de Luffy se nublaron, y luego vio un par de puños de hierro extremadamente familiares que aparecían frente a él, y bajo sus ojos temerosos, los golpeó. Auge. Después de Marco, Luffy también salió disparado. Luffy. Marco. Aze rugió y su cuerpo tembló. Sengoku, quien ya sentía que la situación estaba fuera de control, se sorprendió mucho. No esperaba que Garp hiciera un movimiento en un momento tan crítico, e incluso golpeara a su nieto en el aire. Es el vicealmirante Garp, el vicealmirante Garp está aquí. Como se esperaba de un héroe de la marina. Vicealmirante Garp. Cuando los marines vieron esta escena, gritaron emocionados. A veces, una persona puede cambiar el curso de un juego, especialmente alguien como Garp. Como héroe marino, su influencia es incluso mayor que la de Sengoku. Al ver que Garp se ha convertido en el One Punch Man Marine, también realizó un poder infinito en el cuerpo. Ah. Duele. Luffy cayó al suelo, rodando de dolor, frotándose la cabeza vigorosamente. ¿Por qué todavía duele tanto cuando el abuelo lo golpea a pesar de que se ha vuelto mucho más fuerte? Sengoku. ¿Cómo te atreves a golpear al hijo de la Ozi? Al ver a Marco vomitar sangre y volar boca abajo, Barba Blanca finalmente se enojó. Auge. Con un gran salto, Barba Blanca abandonó finalmente el Moby Dick y apareció en el muelle de Marinette. Al ver esto, un vicealmirante titán abandonó inmediatamente a su oponente, y la espada, de decenas de metros de largo, se estrelló contra Barba Blanca como la cima de una montaña. No te interpongas en el camino. Barba Blanca se quedó mirando, y con Junche cruzó, derribando directamente al vicealmirante titán en el aire, caminando hacia la plataforma de ejecución. Garp, te dejo esto a ti. Soldado contra soldado, general contra general, rey contra rey. Ahora que Barba Blanca ha sido despachado, es hora de que actúe. Garp ha demostrado su posición con acciones, Sengoku ya no tiene escrúpulos, arrojó su capa y saltó de la plataforma de ejecución. No te preocupes, mientras el viejo esté aquí, nadie puede venir aquí. Garp miró la espalda de Sengoku y murmuró. Aokiji y Kizaru, que habían estado pescando y remando después de ver al mariscal despachado, también se sintieron un poco avergonzados. ¿Lo hiciste un poco demasiado? Mirando al diamón de Joe frente a él, los ojos de Aokiji se pusieron serios por primera vez. Cápsula del tiempo congelada. Una onda expansiva de aire frío se elevó locamente por el suelo, tocando a Diamond Jossi en un instante, congelándolo. El entrelazado de diamantes y hielo es deslumbrante bajo el sol. Con sólo un movimiento, Diamond Jossi, quien pudo competir con él por un corto tiempo, quedó completamente congelado, incapaz de romper el bloqueo en poco tiempo. Lo mismo es cierto para Kizaru, el manejo de la espada para preservar la salud de repente se volvió extremadamente feroz, y fue difícil para Sanji adaptarse a los cambios en el ritmo del día. El pie derecho brillaba intensamente y fue lanzado con fiereza. Patada a la velocidad de la luz. Sanji no pudo reaccionar a tiempo, así que sólo pudo levantar la mano para resistir. Auge. Surgieron terribles ondas de aire y Sanji fue arrojado al mar como una bala de cañón. La situación se revirtió en un instante. Cuando Admiral se pone serio, las cosas pueden empeorar. La razón por la cual Marine pudo suprimir el mar también fue porque entre Marine, había tres o más potencias de nivel de almirante y emperador durante mucho tiempo. El estallido repentino de Aokiji y Kizaru dañó severamente las dos potencias de Wittebeard y Strauwar Creu a la vez, haciendo que el poder en el campo de batalla se desequilibrara instantáneamente. Y los soldados de Marine también se sintieron muy estimulados por esto, y valientemente bloquearon el avance de los miembros del regimiento blanco. Lucha con ellos, con la existencia de cuatro almirantes y el vicealmirante Garp, definitivamente obtendremos la victoria final. Vamos. El almirante Aokiji y el almirante Kizaru están libres, y los piratas de Barba Blanca pronto serán derrotados. Gritando una y otra vez, todos prueban que la situación en este momento es extremadamente desfavorable para los piratas. Pero en este momento. Auge. Una figura descendió del cielo y aterrizó en el suelo con una explosión, creando un enorme cráter y levantando olas de polvo. Ejem. Ejem. Acaínu luchó por salir del pozo. Su traje ya estaba hecho jirones, y el magma y la sangre en su cuerpo estaban mezclados, lo que dificultaba su distinción. Almirante Acaínu. Marine junto a él no podía creerlo cuando vio la trágica situación de Acaínu. Nunca habían visto al almirante Acaínu en tal lío. Dos figuras más descendieron del cielo, eran Sasuke y Naruto, sus ropas estaban desordenadas y su respiración se volvió entrecortada. Incluso había un indicio de bloodline en la comisura de la boca de Naruto. Dije, no puedes detenerme, antes y ahora. Sasuke habló con voz fría, aparentemente teniendo la ventaja en la batalla en este momento. Esta vez no cuenta, estás haciendo trampa. No hables de artes marciales. Naruto saltó con ansiedad, justo ahora Sasuke usó el poder fuera del campo para usar un pergamino que contenía un corte de Kianjou. Aunque el poder no es tan fuerte como el de Kisame, también hizo que Naruto, que no estaba preparado, sufriera mucho. Tú mismo tienes puntos de mérito, ¿no los cambiarás? Sasuke dijo a la ligera. Ya que perdiste esta vez, no interfieras más, has hecho tu mejor esfuerzo. Naruto dudó por un momento, pero dio un paso atrás para encontrar algunos problemas con los pequeños piratas. Después de todo, los dos no son realmente hostiles, y si la pelea continúa, el final no cambiará, pero hará enojar a Sasuke. Al ver que Naruto finalmente dejó de intervenir, Sasuke también se sintió aliviado. Si no fuera por el pergamino de Kianjou, le sería imposible decidir el resultado con Naruto en unos pocos días. Ahora, puede considerarse como la solución de un gran problema. Sasuke miró alrededor de la audiencia, observando la situación en ese momento. En este momento, Marineford puede describirse como floreciente en todas partes, extremadamente peligroso. Barba Blanca y Sengoku ya se han enfrentado, y la batalla entre los dos viejos rivales es muy feroz. Los infantes de Marina y los piratas de los alrededores se han disipado hace mucho tiempo, y no se atreven a poner un pie dentro del alcance de los dos que luchan. La habilidad de Sengoku es parcialmente similar a la Shock Fruit de Wittebeard, y la onda de choque también puede cancelar la mayor parte del poder del Shock. Se puede decir que los dos son una partida de ajedrez y un buen talento. Marco fue rescatado por Luffy, quien lo llevó a Chopper para recibir tratamiento de emergencia y luego corrió a la plataforma de ejecución a toda prisa, pero Kizaru lo detuvo. Quítate del camino. Kizaru. El brazo de Luffy se hinchó de repente y comenzó a torcerse de manera extraña, el acto púrpura de Sakura fluyó, chocando contra Kizaru que estaba parado frente a él. Pistola de goma Kinape. Los brazos retorcidos liberaron capas de fuerza juntas, y el aire fue golpeado por un estampido sónico. Ante tal ataque, Kizaru no se atrevió a ser descuidado, la luz de Amakongyun se volvió cada vez más deslumbrante, y la hoja de la espada se ensanchó rápidamente, bloqueándolo como una puerta. Auge. Con un solo golpe, la figura de Kizaru voló boca abajo, convirtiéndose en fotones que llenaron el cielo, y una vez más aterrizó frente a Luffy y se condensó en un cuerpo sólido. Cuando se trata de la aplicación de la elementalización, se puede decir que Kizaru es el mejor entre varios almirantes. El golpe completo de Luffy no lo afectó en lo más mínimo. Es mucho más fuerte que antes, hermano Luffy. Kizaru miró a su sobrino mayor, se frotó la barbilla y lo elogió. Pero no es suficiente, está a solo unos pocos millones de puntos de lastimarme. Y pedir flores y... Las palabras sarcásticas combinadas con una expresión miserable hicieron que incluso un jugador nervioso como Luffy sintiera que la sangre se le subía directamente a la frente. El Aki del conquistador explotó, y el puño de Luffy se envolvió en un rayo rojo, atacando a Kizaru nuevamente. Luffy, ¿es eso una mentira? En la plataforma de ejecución, Aze y Sabo miraron fijamente a su hermano menor, sintiéndose un poco aturdidos. El llorón que había estado custodiado detrás de él antes ya los había superado. ¿Qué he estado haciendo todos estos años? Aze sonrió amargamente. Siempre ha confiado en su propia fuerza. Con Conqueror Saki y Mera Mera Fruit, a excepción de unos pocos cuatro emperadores en el nuevo mundo, no le teme a los demás. Cero. Pero por ahora, mira abajo. Una sola persona puede lanzar un ataque con llamas y, en la medida en que Aki lo domine, Luffy y sus dos tripulantes seguirán estando por encima de él. ¿Quién comió la fruta Mera Mera? Hasta ahora, Aze finalmente entiende que es demasiado bueno para ser protegido por Barba Blanca, y realmente está sentado al margen. Y Garb también miró a Luffy con un poco de alivio y se sintió un poco angustiado. Debes haber sufrido mucho para poder crecer hasta este punto en tan poco tiempo, ¿verdad? ¿Eh? Los ojos de Garb de repente se clavaron en un coronel de la marina. El coronel de la marina no luchó contra los piratas de Barba Blanca, sino que se retiró hacia la plataforma de ejecución. El comportamiento inusual llamó la atención de Galb. Oye. Mocoso. Si no peleas, ¿qué haces aquí? Galb le gritó al coronel, pero el coronel lo ignoró y caminó cada vez más rápido. Finalmente, a 200 metros de la plataforma de ejecución, una bocanada de humo salió de su cuerpo, revelando el prototipo. Es Sasuke quien usó la técnica de transformación. Sasuke. Aze exclamó sorprendido. Idiota. Has hecho un gran lío, y tengo que salvarte. Las comisuras de la boca de Sasuke se torcieron en un arco rebelde, y Lugou y Uri Negan brilló con un brillo púrpura. Rikawa de diez manos. En un instante, los cuerpos de Sasuke y Aze se intercambiaron. Mirando a Sasuke que apareció de repente a su lado, ya Aze que desapareció, Galb estaba un poco aturdido. ¿Qué pasó? ¿Por qué los dos cambiaron repentinamente? Buena oportunidad. Al ver que Galb no hizo ningún movimiento de inmediato, Sasuke rápidamente abrió a Susanoo, agarró a Sabo y a los demás con el brazo y voló hacia Aze en el suelo. Después de completar la mitad de sus movimientos, Galb volvió en sí e hizo un movimiento apresurado. Mantén a mi nieto aquí. Galb apretó el puño y lo golpeó en la espalda de Susanoo. Hubo un crujido, lo que hizo que la cara de Sasuke cambiara ligeramente. ¿Qué demonios? Este viejo es inútil, incluso armamenta que, un golpe apresurado puede romper a Susanoo, 3-2-3 es demasiado exagerado. Pero, afortunadamente, esta acción no solo la logró detener a Sasuke, sino que también lo llevó y llegó al lado de Aze a la velocidad más rápida. Sasuke. Aze estaba muy gratamente sorprendido, no esperaba que Sasuke se salvara tan fácilmente. Lo que lo hizo aún más feliz fue que incluso Sabo escapó de la trampa. Sasuke Uchiha. Sengoku, que estaba luchando contra Barba Blanca hasta la muerte, también notó el cambio aquí y rugió enojado. El Susanoo azul, que sostenía el objetivo de esta ejecución, voló hacia Moby Dick. Esto también significa que el plan de Marine está al borde del fracaso. No solo no pudo acabar con la sangre malvada frente a todo el mundo, sino que también dejó que el mundo viera la incompetencia de Marine. Wash. 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 Varias figuras aparecieron al lado de Garp, el líder era Kong, y su rostro era muy feo en este momento. Originalmente, quería sentarse al margen y esperar a que el dragón del ejército de GM atacara, pero no esperaba que Uchiha Sasuke tuviera una habilidad tan extraña, que instantáneamente rompió todos sus cálculos. Corten la fuente de transmisión en vivo y bloqueen la señal. Kong actuó con decisión e interrumpió la transmisión en vivo para evitar que la situación se intensificara. Gulalalala. Bien hecho, Sasuke. Barba Blanca envió a volar a Sengoku con un puñetazo, mirando a Sasuke y yace en el cielo con alegría. Marco y los demás también mostraron entusiasmo. Atrás, pequeños. Hemos ganado. Barba Blanca ordenó a sus hijos. ¿Vamos? Hoy, ninguno de ustedes, piratas de Barba Blanca, abandonará el cuartel general naval. Kong estaba furioso, y con un movimiento de su mano, la figura encapuchada corrió detrás de él. No se debe permitir que los piratas de Barba Blanca evacuen así, de lo contrario, ¿cómo los verá la gente en el mar en el futuro marine? Extraño, veo como esas personas tienen un sentimiento familiar. Después de petrificar una pieza de piratas en marines, Angok nos movió, solo miró el espectáculo todo el tiempo. Pero cuando vio a los hombres con túnicas negras detrás de Kong, siempre sintió que su corazón latía con fuerza. No solo ella, Aukeye, Keloke Dal, Hinbei, todos tienen el mismo sentimiento. Y cuando estos hombres con túnicas negras mostraron sus verdaderos colores después de luchar contra los piratas de Barba Blanca, finalmente entendieron por qué sucedió esto. Maldito Kong. ¿Qué diablos es esto? Angok maldijo enojado, porque entre esas personas vestidas de negro, había una que era exactamente como ella cuando era niña, y también podía usar la habilidad de petrificación de la fruta dulce. Aukeye y Lokedal también olvidaron el pasado con mala cara. Porque también encontraron su cuerpo juvenil. H.M.P.H. ¿De verdad crees que Shichibukai es insustituible? Un grupo de piratas desconocidos, de ahora en adelante, ha sido expulsado. Kong se había estado escondiendo en la oscuridad para observar la batalla anterior y estaba muy insatisfecho con la falta de esfuerzo del Shichibukai. Los cinco ancianos ya han discutido la abolición de los privilegios de Shichibukai. Kong estimó el poder que trajo esta vez, y sería suficiente para asignar una parte para tratar con ellos. Mis señores, os los dejo a vosotros. Sora habló de repente, sorprendiendo a innumerables personas. ¿Quién podría ser llamado adulto por Kong? Los piratas son de hecho un grupo de parias, que se atreven a ir en contra de la voluntad del gobierno mundial. Matarlos es realmente ensuciarme las manos. En algún momento, el cuarto hermano, alto o bajo, gordo o delgado, apareció en silencio junto a Kong. Todos exudan un aura extremadamente aterradora, pero lo más impactante no es su fuerza, sino su atuendo. Dios mío, dragones celestiales. Tanto los soldados de la marina como los piratas de barba blanca dejaron de pelear, mirando con asombro las capuchas en las cabezas de los cuatro. En este mar, solo los dragones celestiales se verían así. ¿Marshall Kong, qué, qué está pasando? Sengoku también estaba asustado por las identidades de varias personas, porque Celestial Dragons vino aquí, y Kong lo consideraba una confianza. Este es el señor de los caballeros de los dioses, la organización secreta de los dragones celestiales. No puedo decir más al respecto. En cuanto a su fuerza, los habrás pronto, Konga dijo significativamente, y luego miró a barba blanca, que sostenía a Konyuki en su mano y se sentaba a horcajadas frente a los marines, su intención asesina se disparó en sus ojos. Sengoku, Garp. No puedes mantener tus manos ahora. El futuro de marine depende de la estación de hoy. Después de hablar, se dirigió directamente a barba blanca. Cuatro dragones celestiales de los caballeros de los dioses, Va golpeó a Uke y Hancock y otros. Veinte pacifistas salieron corriendo del pasaje que conectaba con la plataforma de ejecución, seguidos de cerca. Fufufurfurfurfur. Interesante. Interesante. Incluso ellos son enviados, parece que esta vez realmente quieren acabar con todas las fuerzas en el mar. Duodfran 5, 3. El hermano Ming se rió desenfrenadamente, pero nadie vio la seriedad debajo de sus lentes. ¿Qué son estos caballeros de Dios? ¿Por qué el mar nunca ha oído hablar de ellos? El cocodrilo de arena que lo que frunció el ceño, sin saber de dónde venía este grupo. Los caballeros de los dioses es una de las cartas de triunfo más ocultas de los dragones celestiales, y son los caballeros los que protegen a los dragones celestiales. Gran poder, los dragones celestiales se desviarán cuando los vean, sólo los cinco ancianos pueden comandarlos. Lo más aterrador es, tienen derecho a juzgar a los dragones donctianos ordinarios. Doflamingo contó el origen de los caballeros de Dios, un hilo de seda afilado apareció en su mano y recordó al mismo tiempo. Vamos, presta atención, esta gente no es fácil de tratar. Auge. 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 Cuatro Conquerors aquí consecutivos surgieron de los cuerpos de los cuatro celestial dragons, atacando indiscriminadamente a todos los que estaban cerca, sin importar si eran amigos o enemigos. Los marines y piratas que estaban cerca, y los más débiles, incluso se desmayaron directamente. No hay un talento de rey en un millón, y cuatro de ellos aparecieron a la vez, causando que innumerables personas los miraran. Pero si lo piensas detenidamente, desde la perspectiva del carácter de celestial dragons y el estado de ser el único que ha crecido, no es tan inaceptable despertar al aquí de Conqueror. No esta vez, Deirara. El escorpión de arena roja le ordenó lentamente a Xiaodid que quitara el ámbar carmesí, revelando su propio cuerpo. Lo sé Shidana, te dejaré esto a ti y le daré una lección a Marine. Deidara desata su pájaro gigante de arcilla y salta sobre él en un solo paso. El Xiaodi actual es bastante diferente de lo que era entonces. Después de haber experimentado las palizas repetidas de Shiba, Sasuke y Ataque Sakumo, Deidara se ha dado cuenta de que las bombas simples no son muy efectivas para las principales potencias. Solo puede tener el efecto de acoso. En lugar de hacer cosquillas a los demás, es mejor compartir tu arte con más personas para que lo aprecien. Creo que esas personas le estarán agradecidas, ¿verdad? Vaya. Ya voy. Deidara lo arrojó casualmente, e innumerables pequeñas bombas de arcilla cayeron al suelo y explotaron. Veintiséis Kianju debería venir pronto, usemos las cabezas de estas personas como un regalo de reunión. Escorpión abrió la boca ligeramente, abrió la tapa de su pecho y soltó cientos de diminutos hilos de seda chakra. Al mismo tiempo, los dos pergaminos detrás de él también se abrieron automáticamente, convocando a una gran cantidad de títeres. Un hombre es un ejército. Ninguna cantidad de basura es basura. Entre los caballeros de los dioses, una persona se burló y se burló, la forma de su cuerpo cambió rápidamente, su cabeza se convirtió en un tigre blanco y le salieron garras afiladas de las manos. Tres puntos más rápido, dirigiéndome directamente hacia el escorpión. El títere que estaba frente a él no fue tomado en serio por él en absoluto. Había leído la información sobre escorpión hace mucho tiempo, y pensó que no había diferencia entre él y Moria, ambos eran personas sombrías que jugaban con cadáveres. Sin embargo, cuando se encontró con el primer títere, una mirada de asombro apareció en su cara de gato y gritó inconcebiblemente. Armamento aquí. Armamento aquí en realidad apareció en un títere controlado por alguien. Esto no es nada científico. ¿Es eso sorprendente? Una sonrisa burlona apareció en el hermoso e indiferente rostro de Shie. Esto es solo el comienzo. Después de que cayeron las palabras, el resto de los títere también destellaron en negro, o espadas, o puños. La tez del tigre blanco celestial Dragons cambió drásticamente, enfrentando los ataques desde todas las direcciones, no sabían cómo esquivar por un tiempo. ¿Resistencia dura? Demasiadas hormigas matan elefantes, sin mencionar cientos de títeres que dominan armamenta aquí, ¿quién se atreve a decir que son hormigas? Poniendo el escudo a los dos guardias de la paz, escaparon del cerco para ganar dos segundos. ¿Es tan fuerte? La actuación de Scorpion hizo que todos los demás se vieran un poco de lado, especialmente Kisame, quien sabía muy bien en qué nivel estaba Scorpion antes. Mirando el gran cabello de Kamui, los demás no se quedan atrás. ¿Todos ellos son un grupo de personas rebeldes, cómo podrían admitir la derrota? Durante un tiempo, explosiones y rugidos resonaron por todo el campo de batalla. En estos días, Marineford es un desastre, con peleas en todas partes. Desde el comienzo de Marine contra Wittebeard, ahora Marine solo lucha contra las tres fuerzas. Piratas de Barba Blanca, Piratas del Sombrero de Paja y Shichibuka y... Kon. ¿De verdad vas a morir para siempre? Barba Blanca libró batallas sangrientas, la luz de Shock Fruit envolvió sus puños y era invencible dondequiera que golpeara, Sengoku y Kon evitaron el borde. Enfrentando el asedio de tres potencias del mismo nivel, incluso él está algo estirado. Luego de una breve pelea, ya recibió varios golpes en su cuerpo. Debes morir aquí hoy, no solo tú, sino también Gore de Ace. Kon estaba cubierto con armamenta aquí, sin miedo a la fuerza temblorosa de Wittebeard, y golpeó directamente. Auge. Auge. El suelo estaba temblando, y las cuatro cosas antiguas que tenían más de 300 años juntas hicieron que innumerables personas se sintieran avergonzadas. Las aterradoras ondas de aire volaron rocas y vaciaron un área grande. Sasuke quiere ayudar a Barba Blanca, pero en este momento no puede escapar. Akainu es como el Shiaokian de Imune Todéat. Después de recuperarse por un tiempo, se pone al día de nuevo. Con el apoyo de Grimbuli a Okiji, Sasuke no podrá escapar por un tiempo. Afortunadamente, Ace y Sabo liberaron las esposas de Piedra Marina, e incluyendo a Luffy, los tres hermanos se unieron a la batalla, lo que alivió en gran medida la presión sobre Marco y otros capitanes. Por un momento, la escena mostró inesperadamente una postura pareja. Pero este equilibrio es muy frágil y puede romperse en cualquier momento, como ahora. Ah. Los gritos estridentes resonaron en el cielo, haciendo que la gente se estremeciera. Todos miraron el sonido, y los caballeros de Dios estaban tirados en el suelo y aullando, su cuerpo se retorcía, sus brazos habían sido cortados y había grandes hilos de sangre goteando. Su respiración se hizo cada vez más débil y parecía incapaz de sobrevivir. Aukie se paró frente a esa persona con indiferencia, y Bloodline, quien fue bajado por la noche, demostró que hizo todo esto. ¿Los caballeros de Dios? No es divertido. Sus ojos no se quedaron en absoluto en el general derrotado, sino que miró a su propio clon. El cuerpo es muy duro, y cada parte puede lanzar fuertes ataques cortantes, que es obviamente la habilidad de Dice Dice Fruit. Hit. Aukie estaba bastante interesado. ¿El trabajo de Vegapunk? Tal vez me permita descubrir las deficiencias en mi manejo de la espada. Aukie miró a los tres Celestial Dragons y Pacekeepers que estaban siendo aplastados y golpeados, y corrió hacia el clon Little Aukie con un cuchillo negro en la mano. Maldita sea. Bastardo. ¿Cómo te atreves a matar dragones celestiales? Te mataré. Al ver tal arrogancia de ojo de halcón, los otros tres dragones celestiales estaban completamente enfurecidos, rugiendo y tratando de correr para detenerlo, pero Kisame y los demás los detuvieron. Deberían cuidarse ustedes mismos primero. Kisame se burló, y se me agabarrió y estrelló un Pacifist 983 en el aire. Una luz feroz brilló en los ojos de Shie, y las cinco marionetas que empuñaban cuchillos llegaron al lado del Pacifista volador como fantasmas, levantando sus cuchillos y cayendo. Este episodio de Pacifist se desmorona. Hasta ahora, la mitad de los 20 Pacifistas traídos han sido destruidos. Estos poderosos robots que pueden rivalizar con Vice Admiral, e incluso aplastarlos, aún no son suficientes frente al brutal Shichibukai. Varios miembros de los Caballeros de Dios sintieron que algo andaba mal. Kisame está rodeado por Chakra Azul Celeste, que se transforma continuamente en Aki y se adhiere al músculo del tiburón. Cada vez que se golpea el cuchillo, la fuerza es extremadamente feroz. Tal vez su habilidad con la espada no sea lo suficientemente exquisita, pero puede romper todos los hechizos con una sola fuerza. Dragones celestiales en forma de tigre blanco vomitaron sangre una y otra vez después de ser aplastados, que lo que da la aprovechó la oportunidad y manipuló la arena para bloquear sus movimientos. Es tu turno. Fufur 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 fufur. Doflamingo sonrió emocionado, sacó la pistola de su cintura y apretó el gatillo. Muere. Muere. Entonces, ¿qué pasa con los dragones celestiales? ¿Por qué no mueren como hormigas? No. Los dragones celestiales del tigre blanco abrieron los ojos con horror, tratando desesperadamente de liberarse del control de Keloke, pero sus cuerpos no se movieron ni un poco. Vamos a parar aquí. Auge. Hubo un disparo y una bala voló de la nada, desviando la bala disparada por Doflamingo. Piratas pelirrojos, ven Beckman. Ven a sentir, todavía hay de noche. La voz de Doflamingo era como un fantasma, y giró la cabeza para mirar al hombre armado que apareció de repente en la muralla de la ciudad. Aunque no quiero ir, ¿quién le pidió a nuestro idiota capitán que se entrometiera en sus propios asuntos? Beckman tenía un cigarro en la boca y la pistola en la mano seguía humeando. Después de alejar la bala, apuntó su arma de Doflamingo, ya sea intencionalmente o no. ¿Me estás provocando? Beckman, otros te temerán, piratas pelirrojos, pero yo no. Doflamingo miró a Beckman lleno de intenciones asesinas, y el hilo de seda en su mano formó silenciosamente una red defensiva frente a su cuerpo. El resto de la gente también detuvo sus manos al unísono. Kisame, el cocodrilo de arena y el escorpión fijaron su mirada en Beckman como Doflamingo. No importaba cómo contara, Doflamingo era uno de los suyos, entonces, ¿cómo podía Beckman hacer una amenaza tan arrogante? En un instante, cuatro poderosas auras se enfocaron en Ben Beckman, quien aún lucía muy tranquilo. Pero si observas con atención, también puedes ver aparecer finas gotas de sudor en la frente de Beckman. ¿Cuándo estos tipos tenían una relación tan buena? Detuve a Doflamingo por un tiempo y fue así. Shanks, me engañaste. ¿Vas a matarlo? Que lo que Dal encendió su gancho dorado, y la luz fría y aterradora fue fugaz. No, el tamaño puede considerarse como un personaje, los adultos aún pueden usarlo. Kisame negó con la cabeza, detuvo las acciones adicionales de varias personas y miró a Angkok un poco extraño. Estas personas parecen estar encabezadas por Kisame. En cuanto a Barba Blanca II, en algún momento, la señorita Bajin se lo llevó. Al mismo tiempo, miembros de los piratas pelirrojos aparecieron por todo el campo de batalla, bloqueando la batalla. Ya sea Marine o los piratas de Barba Blanca a los que quieran matar, serán detenidos. El pelirrojo incluso apareció junto a Barba Blanca, Kong y los demás. Su aparición también hizo que los dos colmillos se detuvieran de acuerdo. Barba Blanca sostenía un cuchillo grande y jadeaba, con múltiples heridas en su cuerpo. Kong y Sengoku tampoco están en muy buena forma, especialmente Kong, que actúa como un escudo de tanque con un pecho sorprendentemente lleno de hoyuelos y un brazo roto. La fuerza de combate de Barba Blanca estaba mucho más allá de su imaginación, tan fuerte como un monstruo. No tiene nada que ver con un hombre de 70 años. Después de que un par de puños estén cubiertos con la habilidad de Shock Fruit, incluso si Garp y Witte Beard pelean, el cuerpo se sentirá extremadamente incómodo. A pesar de que su fuerza de combate se mantuvo en su punto máximo, Garp todavía tenía más de 70 años, y su resistencia y fuerza física no eran tan buenas como antes. ¡Goo! ¡Mocoso pelirrojo! ¿Qué estás haciendo aquí? Barba Blanca preguntó lo que todos querían saber. El pelirrojo asintió con la cabeza, luego escaneó a la audiencia, el aquí de conquistador estalló. Estoy aquí para detener esta guerra. El aquí rojo barrió a la audiencia, y el mundo entero se tiñó de sombras. Inumerables personas tenían una habitación llena de cofres, y los cuchillos que golpeaban al enemigo también se detuvieron. El campo de batalla se detuvo y todos miraron inconscientemente. No sólo eso. El micrófono del teléfono que bloqueó la señal también quedó atónito por el aquí del conquistador pelirrojo. Los que todavía vigilaban la pantalla se sorprendieron al descubrir que la imagen aparecía de nuevo. ¡Mira! La transmisión en vivo se ha reanudado. Finalmente recuperado, ¿cómo está la situación ahora? Ese es, pelirrojo. ¿Por qué está pelirrojo en Marineford? Va a unir fuerzas con Barba Blanca. La situación en Marineford es extremadamente trágica. El suelo está lleno de personas inconscientes, y el pelirrojo está junto a Barba Blanca, lo que no puede evitar hacer pensar a la gente. Se están preparando los piratas de Barba Blanca y los piratas de Pelo Rojo para unir fuerzas contra Marineford. Al pensar en esto, muchas personas se pusieron pálidas. Marineford, el pelirrojo aún no lo sabe, pero debido a su sutil posicionamiento, ya ha despertado las conjeturas de innumerables personas. Acaba de escribir algo, y los vítores del sol interrumpieron el estado de ánimo de la madre y el hijo en este momento. Shanks. Luffy corrió sorprendido y abrazó a Shanks. Shanks. ¿Cuánto tiempo sin verte? Ja ja ja, me he vuelto muy fuerte ahora. Mirando al sonriente Luffy, Shanks también sonrió inconscientemente y elogió con emoción. Ya veo, Luffy, realmente has crecido mucho. Oye, oye. Luffy solo sonrió, Shanks le pidió que se hiciera un lado primero, y luego miró a Kong nuevamente y dijo con voz profunda. Esta guerra no tiene sentido hasta ahora. Parar ahora. Los ojos de Kong estaban fijos. ¿Estás ordenando a Marine? Shanks, no tienes nada que hacer aquí, sal de Marine. Las cosas han estado en las rocas hasta ahora, una vez que los piratas de Barba Blanca se fueron así. Después de eso, ¿cómo Marine dominará el mundo? Mariscal Sora. Mariscal Sengoku. Absolutamente no puedo estar de acuerdo. Incluso si muero aquí hoy, definitivamente no hará las cosas más fáciles para los piratas de Barba Blanca. Los ojos de Akainu ardían, se acercó a Sengoku y Sora y miró a Barba Blanca con crueldad. Hacer click. Barba Blanca golpeó su espada y agrietó la mampostería en el suelo. Exudaba un poderoso impulso, y sus ojos se abrieron. Golpéalo. Pensé que la Ozi tenía miedo de que tu marine fallara. La atmósfera que acababa de calmarse se volvió larga otra vez. La pelirroja tenía dolor de cabeza. Pero no puede ignorarlo, el mar debe mantener el equilibrio ahora, y no es momento para el caos. Shanks desenvainó su espada y se interpuso entre Barba Blanca y Akainu. Si quieres pelear, entonces déjame pelear contigo. Cualquiera que aparezca, ayudaré al otro lado y me ocuparé de él de ahora en adelante. Las palabras despiadadas del pelirrojo hicieron que todos los presentes se quedarán atónitos por un momento, y luego sus expresiones se volvieron aún más feas. Este truco es realmente insidioso. No importa de qué lado esté Red Air Gang, será la última gota que colme el vaso. Al ver que todos estaban engañados por él, el pelirrojo dijo mientras el hierro estaba caliente. Sengoku, es imposible que ejecutes a Ace ahora. Con Uitebeard y Sasuke, Marine puede ganar, pero solo puede ser una victoria miserable. Piénselo usted mismo, si Marine, que ha sufrido grandes pérdidas, todavía es capaz de mantener el orden en el mar. Y tú, Barbablanca, tu propósito no es solo rescatar a Ace, ya que ella está bien, ¿por qué sigues luchando contra Marine? Después de escuchar la persuasión de Shanks, los dos líderes permanecieron en silencio. Especialmente Barbablanca, de hecho, siempre ha querido renunciar, y no hay ningún beneficio en trabajar duro con Marine. Es solo porque Sora y Sengoku se han estado acosando entre sí que él se comporta tan duro. La aparición de Shanks ahora es muy beneficiosa para él. Sengoku y Sora están aún más enredados. Quieren eliminar por completo a los piratas de Barbablanca, pero también tienen que preocuparse por la actitud de Shanks. En presencia de un regimiento de los cuatro emperadores, el infante de Marina de hoy realmente corre el riesgo de ser aniquilado. Finalmente, mirando a las dos personas que no hablaban, Shanks usó su carta de triunfo. Dame una cara, vamos a llamarlo un día. Kong suspiró, sintiendo que la situación había terminado, justo cuando estaba a punto de aceptar, escuchó una débil voz en el cielo. Shanks, uno de los cuatro emperadores, ¿no tiene rostro? ¿Por qué está buscando cara a su alrededor? El repentino ridículo cambió los rostros de muchas personas presentes. Sasuke respiró aliviado. Nunca había esperado que la situación se desarrollara hasta este punto. Tenía algunas dudas en este momento si Kian Yeou fue directamente a Maria Joyce. Las expresiones de Aokiji y Kizaru son más complicadas. Las cosas finalmente llegaron al momento final. OMS. Shanks miró al cielo, bajo la cubierta del conocimiento 293, no encontró a nadie allí. Barba Blanca y Sengoku tampoco pudieron encontrar la fuente del sonido. No mires, aquí vamos. Rugido. El canto de un dragón resonó en el cielo y, en lo profundo de las nubes, un dragón divino se elevó hacia Marinette. Kaido. Todos los presentes se sorprendieron. Incluso Kaido está aquí, la escala de esta batalla se abrirá paso nuevamente. Pero la voz que acaba de hablar era obviamente una voz joven, no la de Kaido en absoluto. No fue hasta que se acercó la distancia que la gente se sorprendió al descubrir que había un joven parado sobre la enorme cabeza de dragón de Kaido. Kian Yu saltó ligeramente y aterrizó en el suelo, luego agitó su mano disculpándose. Lo siento, me retrasé un poco por algunos asuntos personales, así que no es demasiado tarde. Ni idea de con quién estaba hablando. Shanks frunció el ceño y miró al invitado no invitado frente a él, por un momento no supo quién era Kian Yu. ¿Quién eres? ¿Y tú, Kaido, lo que pasó aquí hoy no tiene nada que ver contigo? Eh. Kaido resopló en el estado de Shenlong, arrojó una pequeña chispa y dijo con desdén. La Ozi no es una cosa aburrida como tú, que es un trabajador del mar y la madre vive en todas partes. La Ozi está aquí hoy para eliminar a Marine y a los piratas de barba blanca. En una palabra, ofendió directamente a las tres fuerzas presentes. Era tan arrogante que incluso Kian Yu no pudo soportarlo más, por lo que golpeó a Kaido en la cabeza con enojo. Cálmate. Kaido cerró la boca a regañadientes. Mirando a Chiba, Sengoku finalmente recordó su información. Kintai Chiba, el asesino de dioses, desapareció en el mar hace cuatro años después de matar a dos dragones celestiales. Inesperadamente, reapareció hoy. Miró a Kian Yu con cierta inquietud, la persona que puede hacer que Kaido sea tan obediente definitivamente no es tan simple como la información. Sengoku no es el único que reconoce a Kian Yu. De hecho, hay muchos conocidos de Kian Yu aquí. En la distancia, Han Kok se volvió loco después de ver aparecer a Yu, con burbujas rosadas que aparecían constantemente en su cuerpo. Maestro Kian Yu, es el señor Kian Yu. Kisame y los demás miraron a Han Kok, quien estuvo feliz por un momento y triste por un momento, con expresiones extrañas. Mi señor, ¿cuándo provocaste a esta mujer? Pero piensa en el estilo habitual de Kian Yu. Bueno, está bien. Cgcg, y yo, Luffy, ¿recuerdas nuestra apuesta? Y tú, Barba Blanca, finalmente curaste tu herida. Después de esta pelea, tu cuerpo es casi incapaz de aguantar. Esta persona parecía estar en una salida de primavera, saludando casualmente con sus conocidos. El ambiente es realmente un poco incómodo. Ante su entusiasmo, Barba Blanca guardó silencio y solo miró profundamente a Sasuke, lo que lo hizo sentir un poco culpable. Pero Luffy respondió muy serio. Estoy trabajando duro para lograr mi objetivo y definitivamente me convertiré en One Piece. ¿En serio? Entonces lamento decirte que a partir de hoy, ya has perdido. Kian Yu negó con la cabeza con pesar y señaló la parte superior de la cabeza de Luffy. Cuando termine de tratar el asunto aquí, este sombrero será mi colección. El tamaño de este sombrero también se considera una antigüedad. Antes de que Roger lo tomara, no sabía cuánto tiempo había existido, por lo que era elegible para ingresar a su sala de colección. Parece que hay uno grande, y vendré más tarde. ¿De qué estás hablando, yo? Luffy no terminó su oración, pero Shanks lo detuvo. Está bien, Luffy, ahora no es el momento de discutir. Shanks miró directamente a Kian Yu. Hermano Kian Yu, las cosas aquí no parecen tener nada que ver contigo, ¿por qué tienes que pasar por esta agua turbia? ¿Quién dijo que no tiene nada que ver conmigo? Kian Yu miró a Shanks de manera extraña. Si quieres hablar sobre esta batalla en la cima, debes considerar que lo planeé todo yo solo, y el propósito es reunirlos. Después de terminar de hablar, sus ojos se posaron en el error del teléfono en vivo y conoció a innumerables personas en el mundo. Tomó mucho esfuerzo reunir a casi todas las fuerzas del mundo, solo para anunciar algunas cosas a todos. Primero, este mar ha sido tomado por nuestro reino de ninja. En segundo lugar, la historia de los dragones celestiales terminará hoy, y todos en el gobierno mundial serán juzgados de acuerdo con los pecados que cometieron. Esas palabras sorprendieron a todos. Estás bromeando, ¿qué tipo de neuropatía? Los tres dragones celestiales de los caballeros de Dios estaban furiosos, y uno de ellos se apresuró, queriendo matar a Kian Yu directamente. Sin embargo, estallido. 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 Hubo tres explosiones seguidas, y las cabezas de los tres dragones celestiales explotaron como sandías. ¿Qué? Kong no podía creer lo que veía, porque el que disparó en realidad era un pacifista. Cuando los pacifistas estaban desprevenidos de los dragones celestiales, tres destellos de luz pasaron por sus cabezas. Los tres poderosos caballeros de los dioses acaban de morir agraviados. Después de hacer todo esto, los diez pacifistas se movieron rápidamente y llegaron a la espalda de Kian Yu en unos pocos golpes, parados allí en silencio como un guardaespaldas. Tú. Lo hiciste. Al ver la actuación del pacifista, Sengoku también entendió al culpable de todo esto, es el dios Dai Chiba frente a él. Frente a la mirada de Sengoku, Chiba se encogió de hombros levemente. ¿Hay algún accidente sobre la muerte a ta basura? De todos modos, los dragones celestiales morirán tarde o temprano, simplemente fueron allí temprano para disfrutar de sus bendiciones. 11. No sintió que hubiera nada malo en lo que hizo. ¿Cómo se puede manipular a los pacifistas? Sengoku preguntó con voz profunda. Oh, ¿de qué estás hablando? Kian Yu inclinó levemente la cabeza, los pacifistas tienen un total de cuatro niveles de autoridad, miembros ordinarios del CP, jefes del CP y cinco ancianos en Vegapunk. Sin embargo, la autoridad de Five Elders en realidad está engañando a la gente. La máxima autoridad en la configuración de Vegapunk soy yo. Chiba se señaló a sí mismo. Sengoku se quedó en silencio, un profundo escalofrío recorrió su cuerpo. Sintió que una enorme red lo envolvía, no, hacia el gobierno mundial y la marina. Incluso talentos profesionales como Vegapunk, que están estrictamente protegidos por el gobierno mundial, han sido infiltrados. Es demasiado aterrador. Pase lo que pase, no hay nada de malo en derribar a esta persona y a Kaido. Con respirondo, la situación se había vuelto loca, barba blanca y hace no son la clave ahora. La principal prioridad es atrapar a Hinda y Chiba y descubrir su plan. Voy a detener a Kaido, a Kaido, ve y arresta a Kanyo Chia. Mantente con vida. Sí. Los puños de Akaido se convirtieron en magma y estuvo a punto de atacar. Pero fue detenido por una persona. Por Usalino, ¿qué haces? Akaido miró el brazo de Kizaru frente a él con perplejidad. ¿Qué está pasando en este momento? A primera vista, Hinda y Kianyu era un criminal que se escondía muy profundamente, ¿y si escapaba? Bueno, Sakazuki, hemos trabajado juntos durante décadas, creo que es mejor que te quedes aquí. Kizaru dijo en voz baja. Después de todo, no quiero visitar tu tumba todos los años en el futuro. Akaido. Sengoku observó la interacción entre los dos almirantes, su tez se volvió cada vez más sombría y finalmente, por el rabillo del ojo, vio a Aokiji parado frente a él, quien estaba en silencio pero tranquilo. Su rostro estaba completamente azul y había un rugido en su mente. ¿Por qué? Preguntó, su voz extremadamente sombría. Garb miró a su viejo amigo con recelo. Volviendo a mirar a Aokiji, que parecía culpable, y a Kizaru, que estaba de pie frente a Akaido, comprendió de repente. ¿Tú, tú traicionaste a Marine? La voz de Garb se elevó a dos octavas. Lo siento, Zou vicealmirante. Aokiji dejó escapar una bocanada de aire frío, sin atreverse a ver a su maestro Yui. Después de ingresar a Marine, se desempeñó como ayudante de Garb durante bastante tiempo, y la relación entre los dos puede describirse como un maestro y un amigo. La situación actual es lo último que quiere ver, y es inevitable. Mariscal Sengoku, vicealmirante Garb, tampoco tengo otra opción. Aokiji sonrió irónicamente, pero aún así no quería quitarse del camino. Bueno, ustedes traicionaron a la Marina y a la justicia. Akaínu miró enojado a Aokiji y Kizaru. Aunque sus filosofías son diferentes, Akaínu nunca pensó que los dos harían algo tan escandaloso. No, 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 acabo de cambiar el jefe de Marine, no hace falta decirlo, Sakazuki. Kizaru agitó las manos una y otra vez, su expresión aún sonriente. Señaló la capa detrás de él. Quienquiera que controle este mundo necesita la existencia de Marine. No importa cómo lo mires, Kizaru es más fuerte que los dragones celestiales, ¿verdad? Kizaru lo miró insatisfecho. ¿Cómo hablar, compararme con ese tipo de basura? Lo siento, lo siento, solo quería calmar a Sakazuki. Kizaru negó con la cabeza con una sonrisa. La conversación aquí es acalorada, pero Kong, que acaba de correr hacia Kaido, está insensible. ¿Cómo diablos se llama esto? ¿Cómo lideró Sengoku al equipo? Cuatro almirantes desertaron directamente, dos, no, no. Son tres. Kong miró impotente, y Naruto se acercó al lado de Kianyu con algo de vergüenza, Kianyu le dio unas palmaritas en el hombro con alivio y los dos hablaron con familiaridad. El significado de esto es evidente. Más. Kaido miró a Kong en broma, se convirtió en una forma humana, agitó la maza en su mano y la aplastó. Auge. Kong levantó el brazo y lo tomó bruscamente, el suelo se hundió instantáneamente y los dos lucharon entre sí. ¿Están sorprendidos? Sora, Sengoku, su infante de marina ya tomó nuestra forma. Y pide flores. Fresco. Muy guay. Kaido está tan cómodo mirando la cara fea de Sengoku que no puede esperar para sacar el vino y beber de inmediato. Pero no beba mientras conduce, y no beba mientras conduce. Bueno, su identidad actual es un medio de transporte, por lo que, por supuesto, ya no puede beber y conducir. Kong levantó los brazos y empujó a Kaido hacia atrás, retrocediendo hacia Garpy Sengoku. ¿Qué debemos hacer ahora, Mariscal Sora? Sengoku preguntó con voz profunda. Ya había observado que los soldados de la marina en el campo de batalla tenían expresiones de conmoción e incredulidad después de ver el motín de los tres almirantes. Solo podemos dejar que Barba Blanca vaya primero, este cambio chiva es el verdadero gran problema. Había amargura en la voz de Sora. En un abrir y cerrar de ojos, Marine pasó de una ventaja a una desventaja. Cero. Los cuatro caballeros de los dioses que vinieron con él también han muerto, y solo queda un pacifista entre los veinte. También te heme traicionado. Sengoku soltó un suspiro de alivio en silencio, en realidad pensaba de la misma manera, pero dejó ir a Barba Blanca, tal responsabilidad, incluso como Mariscal, no podía soportarla. Barba Blanca, puedes llevarte a tus hijos e irte, hoy somos Marines. ¡Ah! Chiva se rió entre dientes, miró a Sengoku y sacudió la cabeza levemente. Parece que no has ajustado tu posición. El dueño de Marineford no eres tú, Sengoku, sino yo. ¡Furfurfurfurfurfur! Su excelencia tiene razón, el mundo entero es suyo, y mucho menos un poco de Marineford. Doflamingo se acercó con pasos arrogantes, la sonrisa en su rostro desenfrenada. Ha estado esperando este momento durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de expresiones muestran estas figuras de alto rango cuando se encuentran viviendo bajo el control de otros? Kisame y los demás también lo siguieron. Al ver esta escena, Kong casi se desmaya. ¿Cómo no puede entender que estos Shichibukai se han revelado? En otras palabras, era su gente desde el principio. En este momento, el teléfono en su cintura sonó a toda prisa. Kong se conectó, y antes de que pudiera ver el cambio del micrófono, escuchó una voz urgente desde allí. Todos los agentes de la organización CP desertaron, y Uchiha Madara lideró un grupo de hombres fuertes desconocidos para asediar Tierra Santa. Vacío. Rescata a Mariejois inmediatamente con todo el poder de combate más alto de marine. Inmediatamente, ah. El tiempo se adelanta. Santuari Mariejois, Feifelders y todos los reyes confederados vieron el cuartel general naval en vivo. Una es mostrarles a estos reyes la fuerza del gobierno mundial. No hay nada más impactante que destruir un grupo de piratas de los cuatro emperadores. Dos, solo para obtener un poco más de oro del cielo. Ya ves, cuánto empeño y empeño ha puesto marine para eliminar a los piratas en el mar. No pagas un poco más, eres digno de las valientes luchas y sacrificios de tantos marines. Si el aceite y la sal no entran, entonces puede haber algunos piratas que aparezcan de repente y lo saqueen. Sin embargo, este plan tuvo un millón de pequeños accidentes desde el principio. El estado de Barba Blanca no es tan antiguo como la información detectada antes, y de repente cayó en un lío. Al ver el tsunami 563 acercándose a Marineford, los rostros de muchos reyes de los países confederados palidecieron. Inmediatamente después, varios almirantes, excepto a Kainu y Naruto, no trabajaron duro, y varios capitanes de los piratas de Barba Blanca los detuvieron fácilmente, y los cinco ancianos estaban aún más enojados y querían maldecir a sus madres. ¿No saben que esto es una transmisión en vivo? Incluso si no estás desesperado, al menos actúa un poco más fuerte, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Marco y Diamond Hotzi? Efectivamente, los reyes de estos países franquiciados ya han empezado a hablar. Los piratas de Barba Blanca son tan fuertes. Especialmente el capitán del primer equipo, el ataque del almirante Kizaru es completamente ineficaz. W. Diamond Hotzi también es muy poderoso, por lo que Admiral no puede congelar por completo sus acciones. Cuatro emperadores son cuatro emperadores, es terrible. Al escuchar estos duros comentarios, las caras de los cinco ancianos se volvieron cenicientas, especialmente después de que Luffy apareció con Zoro Sanji, no podía quedarse quieto. Afortunadamente, Garp se levantó en un momento crítico. La actuación de este veterano de la marina hizo sentir un poco de pena a los almirantes que estaban pescando. Mostrando un poco de fuerza, derrotó a su oponente. Pero los buenos tiempos no duraron mucho, Sasuke derrotó a la combinación de Naruto y Akainu, liberó sus manos y rescató a Ace con un método extraño. Kong cortó la transmisión en vivo, pero con los dedos de los pies sabía hacia dónde se dirigían las cosas. Ahora los cinco ancianos finalmente tienen prisa. Tobirama. Tobirama. Silbido. Senju Tobirama apareció junto a Five Elders con bigote como teletransportación. Lleva a los agentes del CP0 a apoyar a Marineford, no se debe permitir que Ace y Sabo se vayan con vida. Mustache Five Elders ordenó rápidamente, pero después de esperar mucho tiempo, descubrió que Senju Tobirama no tenía intención de irse en absoluto, por lo que no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué estás haciendo todavía parado aquí? Date prisa. Senju Tobirama levantó la cabeza y miró con indiferencia a los bigotes cinco ancianos. Jacalucía Satanás, ¿sabes cuánta perseverancia necesito para suprimir el intento asesino en mi corazón cada vez que veo tu rostro así? ¿Qué dijiste? Jacarushi a Satanás estaba conmocionado y enojado. ¿No puedes entender el lenguaje humano? Senju Tobirama sonrió sutilmente. No te preocupes por Marine, solo disfruta el final de Celestial Dragons. Después de hablar, lanzó la técnica Flying Thunder God y desapareció bajo los ojos sorprendidos de los reyes. ¿Es esto, un motín de la Kpo? En el cielo sobre Mariejois, Ltsutsuki Kaguya, la diosa de Mao, se encontraba en silencio en el vacío. Cuando vio la señal de Senju Tobirama, Ren movió sus mangas. Una grieta negra apareció de la nada y se convirtió en un canal de transmisión espacial. Al otro lado del túnel, Uchiha Madara y Senju Asirama estaban al frente de la fila, y solo había unos pocos cientos de personas detrás de ellos, pero cada uno de ellos era la élite de la élite. Kakashi, Hiraiya, Tsunade, las sombras de los pueblos, las sombras de los atribulados. También hay generales del postre de los dos regimientos de los cuatro emperadores, las tres calamidades, e incluso el Black Arm Zepir que fue curado por Kian Yu también está en una lista impresionante. Al ver la escena frente a él, una sonrisa apareció en el rostro de Uchiha Madara, exudando un creciente espíritu de lucha. ¿Finalmente ha comenzado? Después de esta guerra, llega la era de los ninjas. Esta no es la era de los ninjas, sino la era de Chiba. La voz del Tsutsuki Kaguya era fría, como la luna brillante en el cielo. Deja de decir tonterías, deshazque de todos los enemigos, especialmente de los llamados dragones celestiales, que se atreven a llamarse descendientes de dioses, un grupo de hormigas, no sé lo que significan. 11. La cara de Senju Asirama estaba avergonzada, siempre sintió que él también resultó herido accidentalmente. El título de Godot Ninja no es autoproclamado por él, todo se lo dan a cara a sus compañeros. El cuerno de ataque suena cero. Uchiha Madara tomó la delantera, guiando a cientos de hombres fuertes y saltó a Maria Joyce. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a bloquear mi camino, Dollar Van? Al ver esta escena, un dragón celestial gritó enojado, pero antes de que pudiera terminar de hablar, Madara le arrancó el corazón. Desde que un líquido negro desconocido la apuñaló en el corazón, a Madara le encantaba este método de matar. Sacudiéndose la sangre de sus manos, Madara miró a su alrededor a los hermosos edificios como si nada hubiera pasado. El olor a descomposición es realmente repugnante. Mientras hablaba, un par de Wanyu giraron a gran velocidad, aparecieron ondas y Madara contó. Super Shen Luot y Anzen. La fuerza repulsiva tiránica explotó y se extendió en todas direcciones, provocando el desaraído de innumerables casas y edificios. La mayor parte alta tierra sagrada en el mundo, que le costó a Celestial Dragons innumerables y minuciosos esfuerzos, fue destruida en un abrir y cerrar de ojos. Los guardias marine y Celestial Dragons estacionados aquí no esperaban que alguien atacara directamente a Mariejo y si no tuvieron tiempo de reaccionar. Muy enérgico. Ah, Madara. Asirama sonrió de corazón, su Madara trabajaba tan duro que no podía mantener su mano. Con un aplauso de ambas manos, apareció una cara de hada. Técnica del dragón de madera ninja. El suelo se agarietó y salieron varios dragones de madera de 1,500 metros de largo, buscando enemigos en todas partes. Mariejois cayó en la confusión. Frente a cientos de hombres fuertes cuidadosamente seleccionados, los guardias que se quedaron aquí parecían muy débiles. Un guardia de los dragones Celestiales agitó su puño y golpeó la cabeza del dragón de madera con ferocidad, solo arrancando parte de la piel, pero estaba fuertemente atado y apartado del iguán. Ya Dead Rogue se está riendo y persiguiendo a una mujer de dragones Celestiales, por la que nunca ha tenido mucho respeto, y ahora puede causar estragos aquí. Satisfizó grandemente su deseo de destruir. En el mismo centro de Tierra Santa, los cinco ancianos salieron y vieron a los intrusos que estaban destruyendo y persiguiendo a los dragones Celestiales por todas partes, con los ojos desgarrados. Uchiha Madara. Hiciste todo esto. Habrá otro capítulo en un tiempo. Al ver a Madara que tomó la iniciativa y bloqueó la puerta, Five Elders dio por sentado que todos los eventos de hoy fueron dirigidos por Uchiha Madara. También vieron las figuras de Mikashi y su E-T-Star, e inmediatamente se dieron cuenta de que el conflicto entre Kaido y Uchiha Madara fue todo un montaje. El propósito es permitir que el gobierno mundial relaje su vigilancia contra ellos. Pensando en esto, Five Elders quería vomitar sangre aún más. La noticia reportada por la organización CP es que la lucha entre ambos bandos es feroz y no podrá detenerse en poco tiempo. Todavía estaban complacientes y restringieron la fuerza de las tres potencias marinas sin ningún esfuerzo. Sejuto Birama, maldito seas. No estás calificado para conocer a la persona real a cargo, y solo puedes ser un tonto en esta vida. Condensando la mitad de su sanoyo, Uchiha Madara levantó el cuchillo de 40 metros de largo en su mano y cortó directamente a los cinco ancianos. Garganta. Sosteniendo la espada cinco ancianos fuera de su vaina, lanzó un corte carmesí y tiró la espada de su sano por los aires. Muy capaz. Uchiha Madara miró a los cinco ancianos que sostenían la espada inesperadamente. Aunque fue su golpe aleatorio, el poder contenido en él también fue muy exagerado. Ser capaz de golpear esta espada en el aire, la fuerza de esta cosa vieja y definitivamente ha alcanzado el nivel del llamado general. H.M.P.H. Los villanos que ofenden al gobierno mundial serán castigados como se merecen. Aproximadamente una docena de dragones celestiales de los caballeros de Dios se precipitaron desde todas las direcciones, liderados por cinco ancianos con espadas, y vinieron a atacar a Madara y a Shidama. Ahora no es el momento de competir por quien es más fuerte, estos invasores deben ser asesinados lo más rápido posible para mantener la dignidad del gobierno mundial. Madara, ¿no habéis formado equipo durante mucho tiempo? H.M.P.H., puedo resolverlos por mí mismo. Shidama ignoró la arrogancia de Madara e invocó al golem de Malera, y los dos se pararon encima de él. Si esperas demasiado, los ancestros de Kaguya no estarán contentos, vamos. Dijeron que no unirían fuerzas, pero el cuerpo de Uchiha Madara era muy honesto, y cuando apareció Woden Golem, Susano ya se había puesto en él. Los otros cuatro o cinco ancianos se miraron entre sí. El entendimiento tácito a lo largo de los años les permitió organizar la división del trabajo en un instante, y los dos corrieron a la distancia cooperando con los guardias y la marina para detener el área enemiga donde mataron al agente de Yonksa Wailon. Una persona entró silenciosamente al edificio y corrió hacia la parte trasera. Moustache Feifelder sacó el micrófono y rápidamente llamó a Kong para pedir ayuda. Después de 800 años, la familia original de los 20 sagrados se ha vuelto extremadamente grande. En todo el mar y Ejois, hay unos 10.000 dragones celestiales. Pero ahora, se ha convertido en un cordero que espera ser sacrificado. Los dragones celestiales, una vez elevados, fueron masacrados imprudentemente, y la unión de los dos cinco ancianos no pudo restaurar el declive. Aunque su fuerza es muy fuerte, ninguna de las personas que vinieron esta vez es débil. Hiraiya, que ha activado el estado inmortal, coopera con Tsunade y Kakashi para enredar a uno, dos Raikages y dos Tsuchikages, y los cuatro regresan en el tiempo. Los gritos continuaron uno tras otro, y la solicitud de Kian Yu fue que ninguno de los dragones celestiales se quedara atrás, tal vez haya algunas personas buenas en él. Pero al señor no le importa. Los dragones celestiales, generalmente orgullosos y mimados, intentaron amenazarlos con sus propias identidades, pero solo fueron recibidos por el frío Kuna y el abrasador de Tonator. La familia Charles Ross, dado que esta familia es pura basura y nunca ha producido ningún talento útil, la dirección de la familia Charles Ross está en las afueras de Mariejois. Cinco ancianos están en un estado de almacenamiento para estos desechos, lo que evita que se vean afectados por el Shenluo Tianzen de Uchiha Madara. Al ver el caos frente a ellos, varios miembros de la familia Charles Ross estaban aterrorizados, se apresuraron a entrar a la casa para empacar una gran bolsa de tesoros y estaban a punto de irse de Mariejois. Intocable. Agáchate. Sácame de este maldito lugar. Miró a la familia Charles Ross que todavía clamaba frente a él, y miró a los guardias de los dragones celestiales que constantemente estaban siendo asesinados en la distancia. El esclavo que solía ser una montura los días de semana mostró una sonrisa ensangrentada. Sobre el cielo. Ltsutsuki Kaguya no intervino en la batalla de abajo, solo necesitaba vigilar a aquellos que querían escapar de Mariejois y al maestro del milón que se escondía en las profundidades de las flores. Mariejois se encuentra de 10.000 metros sobre la línea roja. Es difícil entrar y salir. El ascensor de burbujas más utilizado también está fuertemente custodiado por ninjas. Kaguya permaneció en silencio en el vacío, y el enorme aki de observación envolvió toda la ciudad, sin dejar que ningún pez se escapara de la red. Del mismo modo, también notó el comportamiento de Hakarus y a Satán de llamar al micrófono. Frunciendo el ceño ligeramente, levantó su puño tan blanco como el jade. Golpe del cielo de Yachigambi. Varias marcas de puños se condensaron en el vacío, y en el siguiente segundo, cruzaron la limitación del espacio y llegaron frente a Hakarus y a Satán. Solo hubo tiempo para dejar escapar un grito, y esta persona de alto rango que controlaba el mundo fue lanzada a la niebla de sangre junto con el micrófono del teléfono. Marineford, Kong miró fijamente el micro del teléfono que había sido colgado en su mano. La llamada de auxilio de hace un momento, y el último grito, fueron escuchados claramente por todos. Dragones celestiales en el aire, cinco ancianos, gobernantes del mundo, tendrían un momento tan vergonzoso. No solo eso, a través de la transmisión del error telefónico en vivo, innumerables personas en el mundo ya han visto esta escena. Incluso la organización CP, Kong respiró hondo y se obligó a calmarse. Ahora que el gobierno mundial ya está abrumado, la única que puede contar con él es la propia Marine. La barba blanca frunció el ceño, miró profundamente a Sasuke y luego miró a Kianyu. Kamiga y Chiba, curaste el cuerpo del anciano, el anciano debería agradecerte mucho. Ni siquiera es un problema ayudarte a atacar a Marine. Tan pronto como salieron las palabras, la expresión de Sengoku y Kong cambió, y a barba blanca no le importó en absoluto, pero su expresión se volvió cada vez más seria. Acabas de decir que el arresto de hace también fue culpa tuya, ¿es eso cierto? Viejo y Sasuke apretó los dientes. Kianyu lo miró y asintió levemente. Así es, desde el principio hasta el final, se puede decir que lo arregle y planee todo por mí mismo. Marco y los demás cambiaron sus expresiones, y hace miró a Kianyu. En este mundo, hace es la persona más adecuada para atraer la atención de los piratas de los cuatro emperadores, la marina y el gobierno mundial. Kianyu ignoró estas miradas enojadas. Sin embargo, solo hice una pequeña guía. Si Barba Negra no hubiera codiciado Dark Fruit y Aze no hubiera sido tan imprudente, Ray lo habría hecho tan bien. ¿Crees que tengo razón? Enseñar. Los ojos de Kianyu de repente miraron en una dirección y sonrió muy feliz. Barba Blanca miró al pasado e instantáneamente estalló en un aura asesina asombrosa. Enseñar. Al escuchar el rugido de Barba Blanca, los miembros de los piratas de Barba Blanca se congelaron por un momento y también estallaron. Enseña. Bastardo. ¿Cómo te atreves a aparecer frente a nosotros? Marco miró a Barba Negra, que parecía un poco nervioso, deseando poder acudir inmediatamente. Mátalo. Venga al hermano muerto. Los ojos de Foil Vista estaban rojos. Hasta ahora, los piratas de Barba Blanca han perdido casi la mitad de su personal, e incluso varios capitanes resultaron heridos. Por lo general, todos se llevan bien día y noche, viendo morir uno a uno a sus compañeros a su lado. Esto culminó en el odio de Blackheart TH entre los que aún estaban vivos. Si no hubiera traicionado a sus compañeros y robado la fruta oscura, ¿cómo podrían haber perdido los piratas de Barbasol hoy? Al ver que TH realmente apareció aquí, ya fuera Witte Beard u otros miembros, deseaban matar a este traidor de inmediato. Sasuke, te dejaré el asunto a ti. Kian Yu agitó la mano y dijo como si estuviera despidiendo una mosca. Barba Negra había hecho su trabajo, era inútil, y ahora no quería ver a este payaso. Sin dudarlo, Sasuke levantó la espada Kusanagi y cargó contra Blackheart TH y su tripulación recién reclutada. Hablando de odio por TH, Sasuke definitivamente no es menos que otros miembros del grupo blanco, o incluso peor. En este momento, TH estaba completamente en un estado de confusión. Antes de que llegara Kian Yu, se había estado escondiendo, buscando una oportunidad para hacer un movimiento. Si puede matar a Barba Blanca y obtener la fruta del choque, entonces su plan tendrá éxito. Pero hoy hay demasiados cambios. La fuerza aterradora de Barba Blanca, la intrusión de Luffy y luego la aparición de Kian Yu. Los asombrosos giros una y otra vez causaron que Barba Negra cayera en un estado de shock profundo y, al mismo tiempo, sintió ganas de retirarse. Para ser honesto, el agua en este mal es demasiado profunda para que incluso Barba Negra, que piensa que es traicionero y astuto, pueda agarrarla. Pero tan pronto como lo pensó, fue sacado. Sasuke, si tienes algo que decir, no lo hagas. Barba Negra y su tripulación vieron a Sasuke correr hacia él y se levantaron. Auge. 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 Enfrentándose a todos los culpables, Sasuke no estaba de humor para hablar en absoluto, y Kusanagi lanzó dos cuchilladas hacia el cielo. Sasuke tilde. Aze miró la espalda de Sasuke con asombro. Sasuke resultó ser de Chiakamitai, un espía. Oye, no culpes a Sasuke, le pedí que se uniera a los piratas de Barba Blanca, además, la relación entre él y tú es real. Al ver la apariencia angustiada de Aze, Kian Yu explicó amablemente. Antes de que te arrestaran, Erzuzi me pidió repetidamente que te salvara la vida. Bastardo. Aze miró a Kian Yu. ¿Por qué estás manipulando la vida de otras personas? ¿Por qué estás apuntando a nuestros piratas de Barba Blanca? La mirada de Barba Blanca era igualmente severa y el afecto se elevó en su corazón. Antes del último tratamiento, no conocía a Kamida y Chia en absoluto. ¿Pero por qué al final, esta persona ha podido conspirar contra él desde hace unos años? Los dos no tienen rencores en el pasado y no tienen enemistad en los últimos días. ¿Quieres gobernar el mundo y yo, Barba Blanca, no te detendré? Por el contrario, a Sasuke no le guardan rencor. Sinceridad por sinceridad, después de varios años de llevarse bien, los sentimientos de Sasuke por ellos no se pueden fingir. Los dos acordaron que el culpable era Kanda y Chiu. No puedes decir eso. Kian Yu negó con la cabeza levemente, su sonrisa disminuyó y las secuelas de la batalla entre Sasuke y Barba Negra volaron su cabello roto. No estoy manipulando tu vida, y no estoy apuntando al área de los piratas de Barba Blanca. Solo digo, todos los piratas son mis enemigos. Señaló al pelirrojo, señaló a Barba Blanca y finalmente miró a Kaido detrás de él. En mi mundo, no hay necesidad de piratas. En este nuevo mundo, no hay barco que pueda llevarte. Shang sonrió irónicamente. ¿Eso me cuenta a mí? No soy el tipo de pirata que quema, mata y saquea. ¿Qué clase de cosa eres? Kian Yu lo miró con desdén. Los ladrones no son ladrones, los soldados no son soldados, creen que son libres y fáciles de vagar sobre el mar, pero ¿qué pasa con tus hombres? Shanks, no digas que no sabes de dónde provienen los recursos de tu grupo pirata. Shanks parecía avergonzado, y no podía discutir con eso. Después de todo, son los cuatro emperadores, y es una operación normal albergar a un grupo de piratas que lo adoran. Es bueno salir así. Llamando a mantener el equilibrio del mar todos los días, realmente me tomo en serio, un cerdo con una cebolla verde en la nariz, estás fingiendo ser un tonto. El regaño de Shanks es inminente. Si se dice que Kian Yu tiene la peor impresión de cualquiera en este mar, es sin duda este asunto. Ah, sí, hay uno más. Nuestra señora de Kirby. De estas dos personas, una ha estado haciendo cosas inexplicables, fingiendo ser libre y fácil, y no le importa, pero tiene una mano en todo y tiene un fuerte deseo de controlar. Sin mencionar el otro, parado frente a Marine y Admiral, evitando que Marine persiga y mate piratas. Realmente Nima es absolutamente perfecto. Después de regañar, Kian Yu se sintió renovado. Por otro lado, Shanks temblaba de ira. Ha existido durante tantos años, y no es como si no lo hubieran regañado así antes. Cuando estaba deambulando por el mundo, incluso un bandido le disparó en la cabeza, y podía reírse. Pero al mismo nivel, o la gente que sabe su nombre Shanks, ¿quién no le da cara? No hay nadie como Kian Yu que se señale la nariz y grite. Kaido no pudo evitar reírse cuando miró a Shanks, cuyo rostro era como una linterna giratoria. Tú también tienes hoy. Barba Blanca, unamos fuerzas, puedo prometerte que Marine nunca molestará a los piratas de Barba Blanca en el futuro. Si quieres decir quién es el más feliz ahora, sin duda es Kong. La operación de Kian Yu enfureció directamente a los dos grupos piratas de los cuatro emperadores de Barba Blanca y Shanks. Si pueden unirse, entonces la tasa de victorias de Marine definitivamente aumentará considerablemente. ¿En cuanto a dejar ir a Barba Blanca? Si no puedes manejarlo bien hoy, son dos cosas diferentes y Marine puede existir en el futuro. ¿Cómo puedes seguir teniendo la capacidad de lidiar con Barba Blanca? Totalmente un cheque en blanco. Barba Blanca respiró hondo, luciendo complicado. No esperaba tener el día para cooperar con Marine. Sora, Sengoku, estoy de acuerdo con su solicitud. Barba Blanca se puso de pie, balanceó su espada y señaló a Kian Yu. La Ozi, no importa lo que quieras hacer, pero conspira contra mi hijo, conspira contra los piratas de Barba Blanca, incluso si eres un dios, tendrás que pagar el precio. Quien lastima a su familia es su enemigo. Shanks sacudió su cuerpo y se paró al lado de Barba Blanca. El Aki del Conquistador surgió, y el Aki sustancial agrietó el suelo. Cuenta conmigo, el equilibrio sobre este mar no se puede romper todavía, cambio Chiba, prepárate. Bien. Y yo. Luffy se puso su sombrero de paja. Nunca dejaré que nadie lastime a Aze, Kian Yu, te golpearé fuerte. Con parecía feliz, ahora, con la ayuda de Wittebeark Pirates y Redair Pirates, además de los no débiles Strauad Boys. Incluso si los tres almirantes y Shichibukai traicionaron, tendrían la ventaja en términos de poder de combate de alto nivel. La ventaja es mía. Marine. Las cuatro fuerzas han llegado a un acuerdo. Incluso si antes estaban a punto de golpear el cerebro del perro, pero ahora su enemigo se ha convertido en la misma persona, ese es Kami o Chiba. Kizaru y Aokiji se miraron, luego retrocedieron lentamente y llegaron detrás de Chiba. Los dos campos son claramente distintos. Ja ja ja, Luffy, ¿te estás divirtiendo peleando con el abuelo? Garb no estaba nervioso por la batalla que se avecinaba, y si tenía que decirlo, en realidad estaba muy feliz ahora. Hace fue rescatado de inmediato y pudo permanecer en el mismo campamento que su nieto. Una serie de cosas buenas ocurrían una vez en un siglo. No estoy feliz. Abuelo. Luffy frotó el lugar donde Garb acababa de golpearlo, con una expresión de dolor en su rostro. Ese puñetazo que acabas de pegar me duele mucho. Shanks miró a Luffy con pena, tenía un recuerdo muy profundo del puño de hierro de Garb. Cuando estaba en el barco de Roger, incluso Roger sintió dolor durante mucho tiempo cuando Garb lo golpeó. La letalidad es demasiado grande. Auge. Se arrojó un cadáver, los ojos de Blackweard TH se abrieron, había innumerables heridas de espada en su cuerpo y había un gran agujero en su corazón. Parece un poco irónico. Para mantener el secreto en su corazón, Blackweard TH ha estado al acecho en los piratas de Barba Blanca durante tantos años, y ni siquiera se atreve a dormir, por miedo a resbalar su boca mientras duerme. Pero no mucho después de obtener la fruta oscura con la que había soñado, murió bajo las palabras de Sasuke, y aún no podía ver su muerte en paz. No sé si elegiría dormir bien si supiera que su final fue así. Sasuke apareció junto a Kianyu en un instante, sintió los ojos de Barba Blanca yace, y giró la cabeza para no mirarlos a los ojos. Gracias, Sasuke, no tienes nada que hacer aquí, puedes volver a Wano Kuni. La tía Mikoto y el líder del equipo Fugaku están allí, para que tu familia pueda tener una buena reunión. Sasuke estaba un poco desconcertado. Yo, no me necesitas aquí. Kianyu miró fijamente. No, hoy estoy de buen humor y finalmente me divierto con ellos. Olvídalo, los veré después de que todo esté resuelto, Sasuke negó con la cabeza y rechazó el arreglo de Kianyu, y miró a Acei with the Beard con calma. Si Kianyu confiscó y se detuvo en ese momento, ¿qué pasaría si mataran a Barba Blanca? Es mejor mirarlo. Kianyu no prestó atención a los pensamientos de Sasuke, agitó su mano detrás de él. Kisame, no dejes que otras personas me molesten. Kisame bajó ligeramente la cabeza, entendió el significado de Kianyu, a vez, y le dijo a Kizaru y a los demás. Alejaos Marine, miembros del grupo Pirata Barba Blanca, no perturbéis la naturaleza de los adultos. Los ojos de Doflamingo ardían, las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas y su tono era muy emocionado. Fufur fur fur. ¿Finalmente puedes verlo? He estado esperando la acción de mi señor durante mucho tiempo, y finalmente puedo ver la existencia llamada a Dios, y el poder será que poderoso. ¿Qué estás pensando? Kisame miró a Doflamingo y dijo sarcásticamente. ¿No crees que puedes forzar toda la fuerza de los adultos con estas personas, verdad? Doflamingo se congeló por un momento, luego se rió más fuerte. Al ver a los subordinados de Kianyu irse uno por uno, incluso a Okihi y Kizaru, Barba Blanca arqueó las cejas. Niño Kianyu, ¿quieres tratar con nosotros solo? Kianyu juntó las manos. ¿Hay algún problema? Te limpiaré de una vez por todas y dejaré que otras personas en el mundo expresen sus pensamientos insignificantes. Su mirada gradualmente se volvió extremadamente tranquila, y dijo suavemente. Este ya es tu único valor. Loco. Es una locura. Este no es solo el pensamiento de personas como Itebear, sino que incluso aquellos que vieron la transmisión en vivo están aturdidos. ¿Hay realmente alguien en el mundo que pueda lidiar con tantos hombres fuertes al mismo tiempo? ¿Estás realmente buscando la muerte? ¿Debes saber que Roger en ese entonces también fue perseguido por Garp y corrió por todo el mundo. Esta vez, no solo Garp, sino también Itebear, Redead, Sengoku, Roger, si viven, tienen que morir de nuevo. Oh, es cierto. Kianyu se golpeó la frente, olvidé darte otro regalo, lo recogí de camino aquí. Después de hablar, sacó otro pergamino, lo abrió casualmente, y una bocanada de humo se dispersó, y había un hombre inconsciente en el suelo. Continuar. Garp y Konex clamaron al unísono. ¿Qué? Sabo, que ha estado de pie junto a Ace, también cambió su rostro en estado de shock. Jefe. Justo ahora descubrí que esta persona se ha estado escondiendo en el cielo, ramando el mal, así que lo noqueé y lo traje aquí como un regalo de reunión para Marine. No esperaba que fuera tu conocido. Chiba exclamó fingiendo estar sorprendida. Garp no pudo soportarlo más y corrió directamente para observar el estado del dragón. Para su alivio, el dragón estaba inconsciente y no pasó nada grave. Abuelo, ¿conoces a esta persona? Preguntó Luffy con curiosidad al ver a su abuelo tan nervioso. Tonterías, este es mi hijo. ¿Eh? Luffy parecía haber descubierto un nuevo mundo. Abuelo, en realidad tienes un hijo. Ni siquiera me dijiste. Todos. Garp temblaba de ira y se arrepintió de no haber enseñado bien a Luffy cuando era niño, y ahora salió corriendo para avergonzarse. Luffy, el nombre del padre de papá es abuelo, así que esta persona en el suelo debería ser, hace palmeó torpemente a Luffy en el hombro. Oh, entonces este es mi padre. Pequeño diablo. Garp apretó los puños y los agitó violentamente, golpeando la cara de Qian Yu con un puñetazo. En cuanto al hijo de Long, aunque maldijo y maldijo, después de todo era su propio hijo. Ahora que Qian Yu lo ha hecho así, Garp también está lleno de ira. Hoy, el viejo intimidará al pequeño con el grande, y te enseñaré una buena lección. En el enorme puño, el brillo negro de armamenta aquí brilló. Garp de Fist, lo más aterrador de él es su par de puños, sin depender de ninguna habilidad, solo este par de puños puede adormecer el cuero cabelludo de las personas. Mirando el puño más grande que su propia cabeza, los ojos de Qian Yu mostraron leves ondas, y Hugou Yu lo rodeó y dijo suavemente. Shen Yu o Tianzen. La creciente repulsión estalló. La tendencia hacia adelante de Garp se estancó repentinamente y fue empujado abruptamente por la fuerza repulsiva invisible. Esta habilidad es la misma que la de Sasuke, Barba Blanca sintió claramente este poder, y Sasuke también usó los mismos medios. Y esos ojos, también son similares a los de Sasuke. Ten cuidado, Kamiyoshi definitivamente no es simple, puedes usar el poder que usó Sasuke, e incluso más poderoso. Sengoku asintió solemnemente. El viejo lo sabe. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Auge. Después de que Garp estabilizó su figura en el aire, aterrizó junto a Sengoku nuevamente, con una expresión levemente agraviada en su rostro. Odio pelear con ustedes, usuarios de habilidades. Puño contra carne es la forma en que un hombre pelea. Barba Blanca miró a Garp de soslayo. Esta cosa vieja, pon tu dedo en sangre gaña a Wai. La cara de Sengoku también está un poco azul, lo siento, él también pelea con la habilidad de la fruta. Tiene un punto. Sorprendentemente, Kianju no solo no estaba enojado, sino que asintió con la cabeza. Como crees que esto es más varonil y apasionado, entonces te satisfaré. Después de terminar de hablar, incluso Sasuke y Naruto no pudieron evitar mirar a Chiba una vez más. Lo que está pasando hoy, siento que Kianju está particularmente de buen humor hoy, y es muy fácil hablar con él. En el pasado, varias personas en Sengoku probablemente estarían tiradas en el suelo ahora. Ja 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 ja. Garp se rascó la cabeza y soltó una carcajada. Niño Kianju, 03, te admiro un poco. Si no fuera por lo que sucedió hoy, tal vez aún podríamos ser amigos. Está bien, muchas personas que han sido convencidas por mí se han convertido en mis amigos. Kianju sonrió levemente y, en el segundo siguiente, la aterradora verdad brotó de su cuerpo poco a poco. También hubo un ligero cambio en su atuendo en todo su cuerpo. De la cabeza a los pies, blanca de adentro hacia afuera, la túnica blanca de Hada Sixpats cubre su cuerpo, y el cabello blanco como la nieve es arrastrado por el viento, reflejando una leve fluorescencia. Un cetro de tono negro se condensó en su mano, y cinco buscadores de presión giratorios flotaron detrás de él. Este punto y... Las pupilas de Sasuke y Naruto se encogieron de repente. Estado de los seis caminos. Los cabellos de chakra en sus cuerpos estaban a punto de moverse, como si quisieran dejarlos y regresar al cuerpo de Kianju. Este sentimiento es mucho más exagerado que el sabio de los seis caminos original. En el cuerpo de Naruto, Kurama apretó los dientes y también sintió ese llamado, una sensación de dejar a Naruto y fusionarse con el cuerpo de Kianju. ¿Qué está pasando con la familia de Kianju? ¿Por qué hay un impulso tan extraño? El cuero cabelludo de Kurama también estaba un poco entumecido, e hizo todo lo posible para estabilizar su chakra. Sasuke apretó los dientes en secreto. ¿Este tipo es tan fuerte, cómo puede volverse más fuerte? Tiene la intuición de que la fuerza de Kianju es aún más exagerada que cuando estaba en el mundo ninja. Vamos, trata de complacerme tanto como puedas, preferiblemente sin lastimarme. Kianju flotó lentamente, sosteniendo un palo de hojalata, mirando a Garpy a los demás desde una posición alta. Ten cuidado, no tenemos información sobre Kamioshiba, así que ten cuidado. Déjame explorar el camino primero. Sengoku reanuda la forma de Buda y la palma del sol sale disparada. Gran onda de choque de Buda. El poderoso cañón de aire avanzó sin dudarlo, enviando una detonación impactante, la velocidad era tan rápida que era imposible reaccionar. La fruta de Buda puede convertir todo el poder en una onda de choque extremadamente poderosa, tan poderosa que puede destruir fácilmente un edificio. No solo eso, la onda de choque también es muy difícil de desplazar, la velocidad es extremadamente rápida y es extremadamente difícil de esquivar. Con la furia furiosa de Sengoku, la onda de choque golpeó firmemente el cuerpo de Kianju. Entonces, no pasó nada. Como una ráfaga de viento, las esquinas de su ropa explotaron y luego, la onda de choque que fue suficiente para abrir montañas y destruir a Dao fue completamente aniquilada. Una escena tan extraña hizo que Sengoku mirara a Chiba con incredulidad. Sí, el viento es bastante fresco. Kianju también hizo sus propios comentarios. Después de que cayeron las palabras, su figura desapareció en su lugar como un fantasma y, al momento siguiente, llegó al lado de Luffy. No es bueno. La complexión de Garb cambió radicalmente. Con su conocimiento y percepción, apenas pudo captar la imagen residual del movimiento de Kianju, y su cuerpo no tuvo tiempo de reaccionar. Sin mencionar recordárselo a Luffy. Los dedos están ligeramente curvados y se mueven ligeramente. Auge. Los ojos de Luffy se abrieron como platos, y justo cuando levantaba el brazo a medias, voló boca abajo y golpeó la muralla de la ciudad. Honestamente, Luffy, realmente me has defraudado. Kianju sacudió levemente la cabeza y suspiró amargamente. He organizado tantos oponentes para ti, pero hasta ahora, ni siquiera has podido controlar el quinto nivel de habilidad. Blink Kaido es un buen maestro. No seas demasiado arrogante. No importa cuán fuerte seas hoy, no puedes vencer a Malin Chufu. Una gota de magma goteó de la frente de Akainu, que había estado asfixiado durante mucho tiempo, y sus puños se convirtieron en puños de lava carmesí. Gran erupción. La fuerza de una erupción volcánica disparó su puño y continuó creciendo. Aze estaba sudando fríamente en su frente debido a la temperatura aterradora. Si este golpe aterrizara en él, incluso después de la elementalización, se quemaría hasta morir. Kianju levantó las cejas y, a punto de moverse, su cuerpo se hundió y luego escuchó dos gritos violentos. Cuchillo de gravedad, giro infernal. Árbol devorador de hombres sansen. En un abrir y cerrar de ojos, los tres almirantes, suplentes, que estaban interesados en marine completaron una cooperación tácita. Para limitar la aterradora velocidad de Kianju, Fujitora y Grim Bull usaron habilidades restrictivas una tras otra, solo para permitir que Akainu realizara su propio ataque. Lava Lava Fruit, conocida como la fruta con el poder de ataque más fuerte, dicen que todas las esperanzas están puestas en el perro leal. Ni siquiera quería esconderme, tigre de día. Kianju balanceó su brazo derecho, su puño se convirtió en un rugido de tigre feroz, aplastó el puño de Akainu con facilidad y voló hacia los tres almirantes sin cesar. Kon estaba frente a los tres, todo su cuerpo estaba lleno de aura y quería encontrar el golpe. La razón por la que se llama Kon es porque dijo que su cuerpo es tan duro como el acero y los huesos de hierro. En términos de ataque, puede que no sea tan bueno como Garps en Goku, pero en términos de defensa, definitivamente es la existencia más fuerte de Marine. Soplo. Una gran bocanada de sangre escupió de su boca, este movimiento lo obligó a retroceder más de 10 metros, y sus pies dibujaron un profundo barranco en el suelo. Vamos, este tipo es un monstruo. Shanks parecía digno, balanceó su cuchillo y cortó un aura de espada entrelazada con un rayo rojo. En solo unos pocos movimientos, la fuerza que mostró Kianju fue realmente aterradora. En cuanto a pelear solo, es imposible que todos aquí sean sus oponentes. Frente a un enemigo poderoso sin precedentes, estos hombres fuertes sobre el mar también dejaron de lado su orgullo y atacaron uno tras otro. En medio de la explosión rugiente, Kianju levantó casualmente la mano como si estuviera caminando, aplastando la energía de la espada de Shanks, seguida por el puño de hierro de Garp, aprovechando el impulso y lanzando a Garp por los aires. Akainu reunió a dos sabuesos de lava alrededor de Shiva, tratando de limitar su vista y movimiento. Barba Blanca contuvo la respiración y buscó la oportunidad adecuada. Después de que Kong volviera de vomitar sangre, finalmente lanzó su primer ataque. Choque vacío. La isla 13 del archipiélago Sabaody también cuenta con una pantalla alta. Casi todos en la isla se reunieron cerca, mirando nerviosos la batalla en la pantalla. Esta es una batalla que tiene una alta probabilidad de determinar la dirección futura del mundo. De hecho, hablando desde el corazón, muchos civiles esperaban que Kianju ganara. Archipiélago Sabaody, es el lugar donde los dragones celestiales aparecen con más frecuencia, y los residentes aquí también son el peor grupo de personas que han sido azotadas. Si Shiva gana, ¿es un representante? ¿Serán aniquilados los dragones celestiales? Tal vez cambiar una regla no sea mejor, pero ya es bastante malo, y la gente común no siente que vaya a ser peor en el futuro. Entre la multitud, también se mezclaron dos remanentes de la era antigua, mirando a Kianju en la pantalla con expresiones complicadas. Está demasiado fuerte. Shaki dio una calada a su cigarrillo, recordando al viejo capitán. Si las rocas tuvieran tanta fuerza en ese entonces, el Valle de los Dioses habría tenido un final diferente, ¿verdad? Eso es inevitable. Rayleigh sonrió irónicamente. Si Roger viviera hasta el día de hoy, estaría extremadamente emocionado de conocer a un oponente como Chia Kanyu. Se siente un poco regocijado ahora. Debido a Octopus y a Oba, Rayleigh una vez quiso molestar a Kianju. También fue una suerte que los dos nunca se hubieran conocido, de lo contrario tendría que vivir su vida de retiro en una silla de ruedas. Pero, Rayleigh también estaba un poco desconcertado. Esto es algo diferente de la era de los grandes piratas que mencionó Roger, ¿por qué el mundo está patas arriba cuando nadie ha llegado a Raftel todavía? Es una pena, el One Piece muerto no pudo responder a su pregunta. Marinette. Un grupo de hombres fuertes bombardeó a su vez, Kianju era como una montaña imponente e inamovible, no importaba cuán violento fuera el ataque, no podía causar el más mínimo impacto. Cada golpe puede desactivar un ataque y lanzar al enemigo por los aires. Barba Blanca encontró el momento adecuado y activó la habilidad de Shock Fruit. Una grieta larga y estrecha se extendió desde su puño, y el poder de la vibración se transmitió rápidamente al cuerpo de Kianju. Auge. Este ataque es un poco interesante. Una fuerte ráfaga de viento surgió repentinamente del cuerpo de Kianju, soplando nupes de humo y polvo, formando un anillo de ondas de choque. El poder de la vibración es, de hecho, el poder más básico del mundo, y lo hizo haber alcanzado el cuerpo perfecto del Tsutsuki, causando incluso las más mínimas ondas. Sin embargo, eso es todo. Al ver a Kong aparecer frente a él, Kianju lo agarró de la muñeca, lo tomó entre sus brazos y levantó su rodilla con fuerza. Auge. A Kong se le salieron los ojos de las órbitas y se escuchó el sonido de huesos crujiendo, nítido y dulce. Nulo. Al ver a Sora tirado sin fuerzas en el suelo, los ojos de Sengoku estaban a punto de estallar, y corrió frenéticamente, reuniendo energía poderosa con sus manos al mismo tiempo, y se estrelló contra Yu. Como el mayor que lo ascendió, Kong siempre ha sido la persona más respetada por Sengoku. Los dos son maestros y amigos, y su relación es extremadamente cercana. Al ver desconocida la vida y la muerte de Kong, el mariscal de la marina, que siempre ha sido conocido por su tranquila sabiduría, también perdió la cabeza. Pero la brecha en la fuerza no se puede suavizar. Frente a los puños dobles de Sengoku, Shiba no esquivó ni evadió, y estiró las manos para recibirlos. Con un destello de luz fría, Shanks dio un paso adelante, rodeó a Kian Yu y cortó ferozmente con el cuchillo enredado del conquistador. Después de la pelea de hace un momento, descubrió que Kian parece ser inmune a todos los ataques de energía. Ni el blaster de Sengoku, ni su corte, ni el magma de Akainu tienen ningún efecto. Shanks solo puede elegir el combate cuerpo a cuerpo. Silbido. Kian Yu desapareció en su lugar y llegó al lado de Shanks. Así no es como se usan las espadas, te enseñaré. Después de hablar, agarró la muñeca de Shanks y clavó la espada en el pecho de Sengoku, quien no pudo esquivar. Luego los pateó y los envió a los dos a volar. Maricón. Maricón. Los dos vomitaron sangre juntos y cayeron en coma después de golpear una pared en ruinas. Después de terminar todo esto, Kian Yu dio un paso adelante, desapareció nuevamente y llegó al lado de Garb como si se teletransportara. Sorpresa vacía. Los ojos de Barba Blanca eran agudos y, a través de su conocimiento, predijo los movimientos de Kian Yu y lanzó un ataque por adelantado, sosteniendo la bola de luz blanca en su mano para alejarlo. Este es el ataque más poderoso de Shock Fruit, puede llevar todo el poder del Shock al cuerpo del enemigo. Si Kian Yu insistiera en atacar a Garb, entonces este golpe seguramente lo golpearía con fuerza. Para sorpresa de Barba Blanca, Shiva presionó la palma de su mano sobre la cabeza de Garb como si no notara su movimiento y la frotó directamente contra el suelo. La poderosa fuerza hizo temblar todo Marineford e innumerables grietas se abrieron en el suelo. Garb puso los ojos en blanco y se desmayó. Y el puño de Barba Blanca finalmente golpeó el cuerpo de Kian Yu. Este golpe es el golpe máximo de Barba Blanca y es su confianza para destruirlo todo. Estallido. 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 El enorme poder hizo que Kian Yu retrocediera a dos pasos y la fuerza creciente de la vibración hizo que las plumas inmortales revolotearan sin cesar. Este es su primer retiro desde que comenzó la guerra. Este sentimiento es autoevolución. En lugar de prestar atención al sorprendido Barba Blanca, dirigió su atención a su propio cuerpo. Desde que completó la búsqueda de Kaguya y obtuvo la sangre raíz del clan Tsutsuki, Chiba nunca ha luchado en una batalla seria. Justo ahora, descubrió que después de recibir un golpe de Barba Blanca, las células de su cuerpo sufrieron ligeros cambios y parecían ser más resistentes al poder del golpe. ¿Podría ser que después de lesionarse, el cuerpo evolucione gradualmente y eventualmente se vuelva perfecto? Mientras pensaba, Chiba abrió las manos y activó Universal Pool. El toro verde, Fugitora, fue succionado, cada uno de ellos dio un puñetazo y, Liaoao, se enfrentó a dos más. En un abrir y cerrar de ojos, había muy pocas personas en el campo de batalla. Akainu, Barba Blanca, Beckman. Solo estas tres personas siguen de pie alrededor de Kian Yu, con el poder de luchar. A sus pies, yacían hombres más fuertes, mostrando sus finales a los tres. Monstruo. Los dientes de Akainu están a punto de ser aplastados, ¿por qué hay tal monstruo en el mar? Este tipo es realmente humano. ¿Todavía peleas? Kian Yu inclinó la cabeza, miró a Akainu y preguntó cortésmente. Si no quieres pelear, puedes usar esposas de piedra marina tú mismo. Incluso si es la última gota de sangre que fluye en mi cuerpo, lucharé hasta el final. Akainu respirando, listo para atacar de nuevo. Anillo del abuelo. En ese momento, la voz de Luffy se extendió por todo el campo de batalla. Entonces, auge. 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 El fuerte y rítmico latido del corazón emanaba del cuerpo de Luffy, todos podían escucharlo muy claramente, como si estuviera cerca de sus oídos. ¿Por qué, por qué quiero reírme tanto? Aze murmuró para sí mismo, no solo él, sino que otros capitanes de Barba Blanca también sentían lo mismo. De repente, la ansiedad de ver a Barba Blanca en desventaja fue mucho menor. Aze, mira a Luffy. Sabo miró a Luffy a la distancia, sus ojos se agrandaron y no podía creer la escena frente a él. Al escuchar esto, Aze inmediatamente miró a Luffy y luego abrió la boca. ¿Es esto, es esto realmente Luffy? En ese momento, la ropa y el cabello de Luffy se habían vuelto blancos, su peinado estaba curvado como una nube de llamas y una serpentina hecha de goma envolvía su espalda. Ja 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 ja. Kian Yu. La ira original de Luffy se disitó, se sentó en el suelo y se rió a carcajadas. Nika. Quinta marcha Nika. Nunca se ha sentido tan feliz como en este momento en ningún momento, y la risa se extiende por todo el mar junto con los latidos de su corazón. Este hermano de Aze, los ojos de Barba Blanca se entrecerraron. Roger, ¿viste eso hace 20 años? Pensando en la última vez que vi a Roger, la significativa conversación que tuvo antes de entregarse. Barba Blanca, llegué temprano. 20 años después, habrá realmente 027 personas adecuadas para cambiar el mundo. Lo que quiero hacer es llenar el fuego nuevamente. Barba Blanca ha determinado que la persona que Roger mencionó es el hermano menor de Aze, Monkeire y Luffy. Pero, miró a Chiba que estaba sonriendo de nuevo. ¿Realmente puedes pasar este nivel? La encarnación de Hoiboye cambiará el mundo y el tambor de la liberación volverá a sonar. Kian Yu miró a Luffy, que se reía alegremente, y se sintió aún más feliz. Plantando flores deliberadamente pero sin florecer, plantando sin querer sauces y sauces para hacer sombra, Kaido no se ha despertado después de practicar con él durante tanto tiempo, pero se ha retrasado hasta hoy. Debo decirlo o no, tu suerte es realmente buena, Luffy. Kian Yu. Luffy se dio la vuelta y saltó del suelo, los piratas son el grupo de personas más libres del mundo, y yo me convertiré en el más libre. Como un niño que hace ejercicios de calentamiento, giró a la izquierda y a la derecha, luego señaló a Kian Yu y dijo con seriedad. Entonces ven. Kian Yu Shizang señaló hacia adelante. En este mundo, no habrá más piratas en el futuro, y no habrá más reyes de One Piece. One Piece, solo quiero morir. Dos personas, una frente a la otra, parecen representar los dos lados del mundo. Uno está en el sol y el otro está en las sombras. Libertad absoluta y orden absoluto. En New World, el maestro de elefantes levantó la cabeza hacia el cielo y gritó en voz alta, y pronunció un canto de elefante que hizo a Nikos el cielo, celebrando el surgimiento de un nuevo Joy Boy en el mundo. Inumerables piratas miraron a Luffy en la pantalla, confiando su voluntad. Lu, Luffy, con nuestra voluntad, vámonos. El Zoro herido, reprimido por Aukeye, dejó escapar un fuerte rugido. Vamos. Luffy. Definitivamente te convertirás en One Piece. Aze animó a su hermano con lágrimas en los ojos. Bufido. Akaínu de repente bajó el puño, se dio la vuelta y se fue. Kamida Ichia. Derrótalo. Él es un infante de marina, que anime a los piratas, no puede hacerlo. Si Kianyu realmente puede liberar este mar de piratas, incluso si derroca al gobierno mundial, ¿y qué? Beckman negó con la cabeza y sonrió con ironía, y también siguió el ritmo de Akaínu. Su fuerza aún es un poco más débil, pararse aquí es solo cuestión de recibir un golpe extra. Gula la la. El viejo no retrocederá. Barba Blanca miró hacia el cielo y se rió, respiró hondo y gritó. La ocio es un remanente de los viejos tiempos, pero el libre albedrío aún fluye en mi sangre. Luffy chico. Vamos. Está bien. Barba Blanca. Luffy saltó muy alto, posando en una postura de carrera, su figura coincidió con el sol, como un elfo jugando con el sol, sosteniéndolo en su mano, una llama blanca apareció sobre él. Nika, Ats, cohete abrasador. Al entrar en el estado de quinta marcha, la velocidad y la fuerza de Luffy subieron a un nuevo nivel. Tan pronto como la voz cayó, su brazo se extendió infinitamente y se colocó frente a Kianju. Timbre. Con un ligero movimiento del palo de hojalata, el puño de Luffy fue bloqueado. Los dos no se cruzaron, pero había un área de vacío, que generó un trueno rojo. Con la habilidad de Wittebear Chockfruit, miles de plumas están rodeadas por densas grietas espaciales. Zenzhen destrozando el cielo. Una poderosa fuerza de choque estalló repentinamente, barriendo desde todas las direcciones, y cada fuerza tenía una dirección diferente. Bajo un fuerte tirón, incluso un buque de guerra se rompería en el medio. No hagas ruido. Kianju frunció el ceño, extendió la otra palma y lanzó el Shen Luotianzen. La fuerte fuerza de repulsión apagó todas las fuerzas vibratorias, provocando una ráfaga de viento. Auge. El rayo aquí entre el puño y el arma se convirtió en una columna de trueno, barriendo las nupes del cielo. Eso es increíble, sombrero de paja. Ya no había una sonrisa en el rostro de Doflamingo, Luffy podía crecer hasta este punto, definitivamente no lo esperaba. Cuando estaban entre Reis Rosa, los dos estaban igualados. Cuánto tiempo ha pasado sosteniendo al vicealmirante Garpe en una mano y a Sengoku en la otra, Aokiji miró alrededor de Marineford y suspiró. En lugar de preocuparte por esto, es mejor preocuparte por tu propia situación. Después de su recordatorio, muchas personas descubrieron que el Marineford actual está lleno de paredes rotas y grietas en el suelo por toda la ciudad. Y mira de Barba Blanca y Luffy, que están cada vez más abiertos en el campo, la base del cuartel general naval no puede durar mucho. Échame una mano, Polusalino. Aokiji entregó a los dos ancianos marines a Kizaru, salió a la superficie del mar y estiró las manos. Era de hielo. El aire frío salió corriendo y el mar se congeló a una velocidad visible a simple vista. Sube, el cuartel general naval está a punto de ser destruido. El vicealmirante Crane echó un vistazo al lugar donde había vivido durante décadas y fue el primero en pisar el hielo. Los otros marines se miraron entre sí con consternación, pero siguieron su ejemplo. De hecho, esta batalla no tiene nada que ver con ellos. No tiene sentido continuar la lucha y enfrentar al almirante de la marina. En lugar de asustarse aquí, es mejor ser testigo. En cuanto a quién animar, esta pregunta es realmente bastante complicada. Los miembros de los piratas de Barba Blanca y Kisame también dejaron de luchar tácitamente, observando esta batalla decisiva sin pestañear. En este momento, sólo Kian Yew y los otros tres quedaron en la tierra de Marineford. Marineford, la risa de Luffy nunca se detuvo, ya sea atacando o defendiendo, o incluso siendo golpeado, se reía sin parar. Como si la risa pudiera darle fuerza. De hecho lo es. En este mundo, la risa nunca ha sido una simple existencia. Cada persona fuerte tiene sus propias características en su propia risa, tal vez no lo hizo sin querer, o tal vez está relacionado con la fuerza de la fruta. El poder de la fruta del diablo proviene de la fantasía humana, de la fantasía original de la belleza. ¿Y qué podría ser más representativo de esto que una sonrisa? Por eso, el fracaso de la fruta del diablo desarrollada por Kaisar mantendrá sonriente al experimentador. Quizás no se ha reproducido con éxito el poder real, pero sí se ha reproducido la sonrisa contenida en la fruta. En segundo lugar, el propio nombre Hoi Poi significa un niño feliz, y también es inseparable de la sonrisa. Y la forma nica de Luffy lo es aún más. Mientras la risa continuaba, los poderes de Luffy continuaron aumentando, hasta el punto en que ahora mostraba un poder destructivo del que incluso Barba Blanca se maravillaría. ¡Qué chico monstruo! Pistola de Karmannica. Luffy levantó su mano derecha en alto, y luego se hinchó violentamente, cubriendo el sol en el cielo. El brillo brilló, y las llamas furiosas se elevaron, y todo el brazo fue arrojado violentamente. El fuego del cielo descendió, abrazando la tierra con un calor abrasador, extendiendo olas de calor e hirviendo el mar. Al ver esta escena del gran cabello de su hermano menor, Kamui, hace una vez más cayó en profundas dudas. Obviamente comí la fruta mera mera, pero ¿por qué todos pueden usar la habilidad de las llamas? Lo más exagerado es que incluso Uruo y los demás son mejores jugando que yo. Si Aze tiene la oportunidad, definitivamente gritará esa frase en voz alta. Fruta mera mera, no te la comas. Frente al abrumador ataque de Luffy, el rostro de Qian Yu permaneció sin cambios, y el palo de hojalata en su mano se convirtió en una bola negra, envolviéndose en el auge. Las llamas abrasadoras barrieron el suelo, convirtiendo a Marineford en un mar de llamas, las bolas negras se dispersaron y Qian Yu apareció frente a Luffy y Leso. La fuerza casi se ha duplicado y la velocidad también ha aumentado mucho. Si está en este estado, todavía es un poco difícil vencer más. Desde el comienzo de la batalla, Qian Yu no tomó la iniciativa de lanzar un ataque, sino que constantemente probaba la fuerza de Luffy. Pero la actuación de Luffy lo dejó un poco insatisfecho. Después de todo, la fuerza básica es demasiado débil, incluso si el aumento es aterrador, el límite superior no es demasiado alto. Levantando la mano, sacudió la lanza de rayos lanzada por Luffy nuevamente, y Qian Yu de repente descubrió que sus pies estaban enredados. ¡Je, je, je, je! ¡Te han engañado! ¡Quién Yu! Luffy sonrió como si hubiera tenido éxito en una travesura, las llamas se disiparon gradualmente y el suelo reveló su verdadero rostro. El suelo originalmente duro de Kings y se volvió extremadamente suave, lleno de una elasticidad asombrosa, dos brazos de goma formados desde el suelo, agarrando firmemente los tobillos de Qian Yu. Fruto del despertar, Luffy ya puede cambiar la estructura del material circundante, convirtiéndolos a todos en goma. Peor aún, también puede convertir el cuerpo del enemigo en goma. Un poder que quería cambiar el cuerpo de Chiba salió del brazo, pero era demasiado débil, antes de entrar en su cuerpo, fue aplastado y digerido por el poder dominante del Tsutsuki. Luffy no prestó mucha atención a esto, pateó con fuerza el suelo, el suelo estaba profundamente hundido y luego rebotó bruscamente, disparando a Luffy como una bala de cañón. Barba blanca. Ajá. Barba blanca ya se había calmado, su rostro enrojecido, los vasos sanguíneos en sus brazos y puños se hincharon, y por encima de sus puños, el poder de Shock Fruit destrozó un gran espacio. Bajo el control de Luffy, el suelo de goma lo expulsó muy cooperativamente, y los dos atacaron al atrapado Ziyu al mismo tiempo. ¿Puede funcionar? En el hielo, Marco miró expectante a las dos figuras blancas, apretó los puños. Vamos, Luffy. Debemos ganar. Los piratas de barba blanca, los piratas de pelo rojo y la tripulación del sombrero de paja miraban ansiosamente hacia adelante, esperando que el golpe funcionara. Lo mejor es poder decidir el resultado. Incluso Aokiji y Kizaru parecían serios. Varias personas pudieron decir que Luffy y Wittebear ya habían ejercido toda su fuerza en este golpe. Incluso si estuvieran elementalizados, no se atrevieron a pararse allí y recibir el golpe con fuerza. Cero, pidiendo flores, ¿puede Chiba realmente continuar? No te preocupes. Sasuke dijo con frialdad. Ese tipo Kianyu solo estaba jugando desde el principio. En este mundo, no creo que nadie pueda lastimarlo. Ni siquiera, nadie para hacerlo serio. Ghost Shark, Xie y los demás también asintieron con la cabeza. Con los chakras, pueden percibir más claramente la fuerza de Kianyu. Al enfrentar a Kianyu, si decimos que antes estábamos frente a un mar. Y ahora, es temporada. Auge. Kianyu abrió los brazos, el cetro en su mano desapareció y esperó con calma el ataque de los dos. Luego, casi al mismo tiempo, los puños de barba blanca y Luffy chocaron contra su palma de color blanco jade. El mundo cayó en un breve silencio, y luego hubo un rugido violento. La onda de aire visible a simple vista se generó en un instante, arrastrando una gran cantidad de escombros, y aunque el suelo estaba cubierto de goma, alcanzó el límite de resistencia. Todo el Marineford se sacudió violentamente al principio, luego se derrumbó y se derrumbó. El cuerpo de barba blanca tembló violentamente, escupiendo una bocanada de sangre. La poderosa fuerza de reacción hizo que una gran cantidad de sangre inicial fluyera de sus órganos internos, convirtiendo todo su cuerpo en un solo ser humano. Le prometía a Sasuke, no puedes morir aquí. Kian Yu frunció el ceño ligeramente, ahora que el poder vibratorio de Wittebeard no tiene efecto sobre él, quedarse aquí también es un obstáculo. Con eso en mente, Kian Yu agarró la muñeca de barba blanca y la giró hacia el agua. ¡Papá! Al ver esto, Marco inmediatamente se convirtió en una forma de Fénix y atrapó a barba blanca de manera constante. ¡Naruto! Sasuke miró a barba blanca y llamó a Naruto. ¡Aquí vamos! Naruto, quien instantáneamente entendió lo que Sasuke quería decir, se acercó a Marco y le estrechó la mano. ¡Déjame cularlo! ¡Mi ninjutsu médico es bastante bueno ahora! Naruto dijo con una sonrisa, ¿Cómo puede saber ninjutsu médico, pero el uso de Jandun ha alcanzado un nivel muy profundo? Marco miró a Sasuke, vio que barba blanca asentía levemente y finalmente se decidió. Entonces cuento con ustedes tres. Con la infusión de chakra que da vida a Naruto, barba blanca está en mejor vida. Gracias, chico zorro dorado. Solo llámame Naruto, jeje. Naruto se rascó la cabeza avergonzado, debería ser yo quien te agradeciera por cuidar a Sasuke estos años. Sasuke tiene tan mal genio, gracias por tu arduo trabajo. Barba blanca se sorprendió cuando escuchó esto y luego se echó a reír a carcajadas. ¡Gula la la la! Chico Naruto, ahora me doy cuenta de que me gustas un poco. Incluso los miembros circundantes de los piratas de barba blanca mostraron sonrisas de complicidad. Solo el rostro de Sasuke se volvió negro. Bastardo Naruto, solo sé cómo arruinar su reputación. La risa se detuvo y barba blanca miró a Sasuke, entrecerró los ojos y preguntó. Sasuke, ese fantasma detrás de Kisame en ese entonces es Kanda Ichiba, ¿verdad? Durante la batalla 740, barba blanca finalmente se dio cuenta de por qué tenía una extraña sensación de familiaridad con Kian Yu, a quien conoció por primera vez en ese momento. Es él, Sasuke asintió levemente, Rugo señaló y dijo. Viejo, Kian Yu solo hará del mundo un lugar mejor, siempre que siga las reglas que establece, nunca atacará a nadie. ¿Hay alguna regla? Barba blanca comprendió el significado profundo de Sasuke y sonrió con ironía. Un hombre como él no le teme a la muerte en absoluto. Mientras no quiera, aunque muera, no se entregará a nadie. ¿Pero y sus hijos? Frente a Kamida Ichiba, una vez que elija luchar hasta la muerte, el final de sus hijos definitivamente no será demasiado bueno. Barba blanca fue sorprendido en una vacilación. En el campo de batalla. Bajo los pies de Kian Yu, se encendieron llamas negras inextinguibles y exuberantes, y el brazo de goma que sostenía su tobillo se derritió rápidamente, casi a un estado líquido. Ni Ka Ape Kim Bazuka. El brazo de Luffy creció locamente y salió disparado hacia adelante, pero no se usó para atacar a Kian Yu, sino para usar la fuerza de reacción del jet para mantenerse alejado de Fi Yu. Este es mi movimiento más fuerte, Kian Yu. Ten cuidado. Al aterrizar en el suelo, Luffy mostró una sonrisa feliz y le recordó a Kian Yu antes de hacer un movimiento. Ni Ka el mono de goma Shin Shin. Un mordisco estaba a punto de estar en su brazo izquierdo, y el brazo se hinchó rápidamente y finalmente llegó a un límite. Sobre Marineford, ya completamente envuelto por el puño de Luffy, el aquí del conquistador estalló con un relámpago aterrador. Ja. Con un giro brusco de su cuerpo, Luffy ejerció toda su fuerza y finalmente lanzó su golpe más fuerte. Puño del tamaño de una isla, hilo de conquistador, armado de color y el poder elástico de Mika, el dios del sol. Este es el pináculo del ataque mundial, un desastre natural que supera a los desastres naturales. Las horribles ondas de aire vibraron hacia afuera desde el cielo capa por capa, y la poderosa presión del puño sacudió a Marineford en pedazos. Este puño destrozó el mundo, movió montañas y aplastó mares. Los ojos de Kaido se abrieron de repente. Este impulso hizo hervir la sangre en su cuerpo, ansioso por enfrentarse a Luffy. Finalmente. Auge. El puño negro y rojo de Luffy cubrió completamente el suelo, y las ondas de aire barrieron, sacudiendo la superficie del hielo con el riesgo de agrietarse. Aokiji siguió bombeando aire frío, sentándose y luchando contra las secuelas. Gau ganó la lotería, tu nieto es increíble. Kizaru también expresó su emoción. Pronto, las ondas de aire y la grava se disiparon. La sobriedad interior se presenta a todos. Una pequeña y lamentable palma estaba unida suavemente al enorme puño. Fue como un golpe del cielo, pero no pudo hacer ningún progreso cuando se encontró con este puño, incluso algo delicado. El fuerte contraste hace que todos se vean extremadamente incómodos. Incluso la sonrisa en el rostro de Luffy se congeló, sin importar cuánto lo intentara, pero ese pequeño puño era como un foso natural. Eso es todo. Kian Yu levantó la cabeza ligeramente, hay algún poder más fuerte, pero esto no es suficiente, Luffy. Luffy se quedó en blanco. Entonces vamos a llamarlo un día. Kian Yu dijo en voz baja, empujó su brazo hacia arriba y golpeó ligeramente sus dedos. Soplo. Se escuchó el sonido de la fuga del globo, y el puño de Luffy rápidamente se encogió y se arrugó, volviendo a su tamaño original. Kian Yu sacudió los hombros, una aura aterradora se elevó poco a poco, y el fantasma de una estatua de Dios apareció detrás de él, como un océano profundo. Este golpe, ten cuidado. Después de terminar de hablar, la imponente escalada había llegado a la cima, Kian Yu dio un paso adelante y apareció frente a Luffy en un instante. Golpear. La tez de Luffy cambió drásticamente, y cruzó los brazos frente a su pecho, cuando cayó el golpe, el cuerpo de Luffy quedó extrañamente abollado, como un resorte presionado, e incluso la huella del puño de Kian Yu apareció en su espalda. Je, je, está bien. Luffy dijo con una sonrisa, pero al segundo siguiente, fuerza en pulgadas cielo abierto. El poder de este golpe explotó por completo, Luffy puso los ojos en blanco, ni siquiera pronunció un grito y se desmayó directamente hacia el médico. Luffy. Los ojos de Hace se abrieron de par en par, mirando al inconsciente Luffy en el cielo, quería correr de inmediato. Un par de fuertes palmas presionaron contra su cuerpo. No te preocupes, Kian Yu no tiene intención de matar, tu hermano está bien. Sasuke presionó firmemente a Hace, diciéndole que no fuera impulsivo. Pero, bum, 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 bum. Hubo un latido fuerte y el tambor de la liberación volvió a sonar. Luffy abrió los ojos y sus ojos estaban llenos de luz. Las heridas en su cuerpo fueron limpiadas y su condición volvió a su punto máximo nuevamente. Kian Yu no quería enredarse más con Luffy, así que sin decir una palabra, lo golpeó de nuevo. Auge. 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 Fue tres veces seguidas que Luffy cayó completamente en coma. Es digno de ser una fruta, es realmente resistente a la paliza. Kian Yu negó con la cabeza levemente, en términos de fuerza, de hecho, Luffy no ha superado el límite del general, pero la autoridad de Nika Fruit es muy alta. Puede invalidar otras habilidades de frutas 1, 1, convertirlas en goma, bloquear sangre y revivir. Todavía demasiado bullicioso. Una figura blanca descendió del cielo y aterrizó junto a Kian Yu. ¿Cuándo viniste? He estado aquí por un tiempo, viendo que te diviertes, no te molesté. Sí. Chiba asintió, mirando al Tsutsuki Kaguya a su lado. ¿Se ha ocupado de esa persona? La capacidad de manipular el clima es un poco problemática, pero la concubina la lleva al palacio celestial, por lo que es fácil de manejar. El Tsutsuki Kaguya lo dijo a la ligera, pero estoy lo suficientemente orgulloso como para que ella me llame tramposo. Ese es el último paso. Kian Yu estiró la cintura. Ve y habla con esas personas y haz que se instalen, este mundo es mío. Con el Tsutsuki Kaguya, Chiba llegó a la superficie de hielo hecha por Aokiji y despertó a Sengoku y a otros que habían sido noqueados antes. Lo primero que vieron Sengoku y los demás fue el Marineford no muy lejos, que había sido destrozado y no tenía estructura. Hablemos a continuación. Kian Yu extendió sus manos, formando un enorme Susanoo detrás de él, sosteniendo un arco y una flecha y señalando a estos generales derrotados. ¿Estás, estás dispuesto a abandonar la vieja era y abrazar un nuevo futuro? Esto es una amenaza, ¿verdad? Esto debe ser una amenaza, ¿verdad? Si respondimos que no, la flecha detrás de ti salió disparada. Las caras de Sengoku y los demás eran muy feas, Kian Yu no se apresuró y esperó pacientemente a que se sentaran y tomaran una decisión. Oh, por cierto, Xiao Di, apaga la llamada directa. T. El resto del contenido no se puede transmitir. Kian Yu hizo señas a Deidara en el aire, y Deidara, que podía volar, se convirtió en un verdadero ancla en el campo de batalla. Todo lo recién ahora en 2005 fue retransmitido en directo a todos los rincones del mundo por él. Bueno. Deidara estuvo de acuerdo muy emocionada y guardó el micrófono en vivo. La batalla de hace un momento le dio mucha inspiración nueva sobre las explosiones. Quinta Ichiya, ¿Qué pasó con el gobierno mundial? Sengoku abrió la boca e hizo una pregunta que preocupa a mucha gente. Excepto por la llamada de ayuda de Five Elders en este momento, no hubo noticias de Mariejois, como una nube de niebla. Chiba miró al Tsutsuki Kaguya. Wiyoru Ichiya agitó su manga, abrió la grieta espacial y algunos cadáveres cayeron de ella. Los alumnos de varios ejecutivos de la marina se encogieron de repente, estos son, cinco ancianos. Llegó la fría voz de Kaguya. Todos los dragones celestiales están muertos, todos los reyes y guardias están bajo control, Asura e Indra no han matado. Para Senjuas y Dama o Uchiha Madara, Kaguya todavía está acostumbrado a llamarlos por estos dos nombres. Incluso Naruto y Sasuke se distinguen por esto. ¿Qué hay de Im? Kianjo preguntó con curiosidad. Realmente quería saber cómo era el rey de los dragones celestiales que se escondía detrás de escena. Su fuerza no es débil, la concubina no retuvo su cuerpo y su cuerpo se redujo a cenizas en el magma. Bueno. Kianju sacudió la cabeza con pesar, pero no dijo nada más. Por el contrario, la mente de Kong estaba aún más conmocionada. Como comandante en jefe de los tres ejércitos, ha tratado con los cinco ancianos con mucha frecuencia, y su comprensión interna de los dragones celestiales es muy superior a la de los demás. Vagamente, por encima de los cinco ancianos, Celestial Dragons todavía tiene un rey, y ese es Im. Pero cada vez que se menciona el nombre, Five Elders se volverá reservado y guardará silencio. Pero hoy, ¿realmente fue asesinado por esta mujer? El corazón de Kong estaba lleno de desesperación, gobierno mundial, ¿es este realmente el final? Kian Yu extendió las manos, miró a los ejecutivos de la marina sorprendidos y dijo en voz baja, Miren, los dragones celestiales están todos muertos, y el almirante de la marina es básicamente mío, ¿por qué molestarse? ¿Quién dijo que se acabó? Garp murmuró, frotando el lugar donde acababa de ser golpeado, sabía que todavía había algunos dragones celestiales jugando en la calle Fenkin de West Blue. Para ser honesto, después de ver a Kian Yu matar a los cinco ancianos y a un grupo de dragones celestiales, la percepción de Garp sobre él ha mejorado mucho. Si no fuera por su condición de marine, habría querido hacerlo él mismo. ¿En cuanto a ser golpeado? Las habilidades no son tan buenas como otras, y si pierdes, pierdes, y no te molesta nada en absoluto. Por el contrario, algunos admiran su fuerza. Me lo recordaste. Kian Yu se golpeó la frente, como si se hubiera dado cuenta de algo. Quizá, tu velocidad es la más rápida, y el resto de los dragones celestiales en West Blue te serán entregados, ¿de acuerdo? Déjalo en manos del viejo, no esperaba poder realizar una tarea tan interesante en esta vida. Había una sonrisa en el rostro de Kizaru. Era la primera vez que el ejército de GM capturaba Celestial Dragons después de capturar a tantos piratas. El cuerpo se convirtió en una luz dorada y Kizaru voló hacia West Blue. Antes de irse, hizo una pequeña broma. Esta vez no contará como pago de horas extras, es voluntario. Kian Yu se rió y sacudió la cabeza, parece que el mono amarillo ha estado esperando este día durante mucho tiempo. Incluso puedes decir que no quieres que te paguen las horas extras. Barba Blanca miró a su hijo y finalmente a Chiba. ¿Qué quieres, o más bien, qué necesitas que hagan nuestros piratas de Barba Blanca? Deja a mi hijo en paz, estoy a tu disposición. Viejo. Al escuchar lo que dijo Barba Blanca, Marco y los demás lo miraron con ansiedad. Chiba asintió levemente y miró a Barba Blanca con admiración. Es un hombre de verdad que sabe lo que quiere y lucha por ello toda su vida. Cuando se trata del encanto de la personalidad, incluso Kian Yu siente cierta admiración por él. Es un asunto muy simple, nos hemos tratado antes y puedes cooperar cuando llegue el momento. Te puedo asegurar que nunca pondré en peligro la vida de ningún miembro de los piratas de Barba Blanca, bueno, es por el bien de Sasuke. Sasuke miró a Chiba agradecido. De hecho, según las reglas establecidas por Chiba, los piratas de Barba Blanca deben tener al menos la mitad de ellos. No creas que el regimiento está lleno de personas brillantes y francas, después de todo, esas personas son una minoría. La mayoría de la gente todavía tiene el hábito de los piratas. Como Kian Yu lo dijo, al menos estas personas pueden salvar sus vidas. No le importa si esta escoria vive o muere, es solo que 997 no quiere que Barba Blanca esté triste. Pero Barba Blanca escuchó la promesa de Kian Yu y vio a Sasuke guiñando un ojo desesperadamente, reflexionó por un momento y finalmente asintió con la cabeza. Creo en ti, y también creo en Sasuke. Después de terminar la ola, Kian Yu levantó la cabeza para mirar al cielo, frunció el ceño ligeramente, su voz se volvió gradualmente más fría y Susanoo detrás de él también se iluminó. Se está haciendo tarde, tengo que volver para acompañar a Hinata, Sengoku, ¿qué dices? Deja de desperdiciar mi paciencia. No le preguntó a Shanks, Red Air Pirates, etc., estarán encerrados por un tiempo y no afectará la situación general. Al ver su cambio de tono, una aura aterradora emanó del cuerpo de Kaguya. Ya que no sabes cómo elogiar, entonces mátalos a todos. El rostro de Aokiji cambió ligeramente y se puso de pie rápidamente. Kian Yu, ya que tienes algo que hacer, déjamelo a mí y ve y haz tu trabajo. El mariscal Sengoku y los demás simplemente no pueden aceptarlo por un tiempo y lo resolverán pronto. Bien. Mirándolo, Kian Yu no quería pasar más tiempo con estos viejos. En tres días, quiero un resultado. Después de terminar de hablar, abrió una rendija espacial y entró. Kaguya miró a Sengoku y a los demás, entró y los dos desaparecieron juntos. Kian Yu se llevó a Kaguya y el juego de hoy terminó. Peli Rojo y otros, así como la tripulación del sombrero de paja, fueron entregados a Doflamingo. Varios Shichibukai tomaron un barco lleno de prisioneros y partieron de Marineford hacia Wanokuni. Bueno, debería decirse que son las ruinas de Marineford. Bien hecho, Redead y Luffy todavía tienen una oportunidad. Si todavía es terco, todo el mundo sabe el final. Los piratas de Barba Blanca también se dirigieron a Wanokuni bajo el liderazgo de Barba Blanca. Allí, Shiba decidirá su destino futuro. Y Naruto también persiguió a Sasuke y abordaron juntos el bote, y los miembros del grupo blanco no mostraron ningún rechazo. En la primera batalla, Naruto simplemente noqueó a la gente y nunca mató a nadie. Cualquier idiota puede decir que mantiene su mano, y con la lesión de Wittebeard tratada, todos tienen una muy buena impresión de él. Los únicos que quedan aquí son los marines. Mariscal Sengoku, Yoa o Kijino supo hablar por un tiempo, su estado actual era bastante vergonzoso. En este momento, ya tenía algunas palabras y se haría cargo del trabajo, así que huyamos con Kian Yu. Aokiji, cuéntanos, ¿qué diablos está pasando con este chico, Chiakamodai? Es como un monstruo. Garp se rió y le palmeó el hombro, interrumpiendo las siguientes palabras de Aokiji. Decirle una disculpa ahora solo lo hará más vergonzoso en el futuro, es mejor ignorar estos detalles. Sengoku y Sora también asintieron lentamente, todos los dragones celestiales están muertos, ¿por qué siguen adhiriéndose al gobierno mundial? Lo que más le preocupa a Marine es la justicia en el mar y matar piratas. No hay ambición de hegemonía mundial. Por lo tanto, después de que Kian Yu demostró una fuerza sin igual y una gran influencia, Sengoku y otros no tenían adivinación para ser enterrados con el gobierno mundial. Incluso las personas como Garp, que son secretamente felices, no son una minoría. Después de todo, la reputación de Celestial Dragons es muy mala, y saben muy bien que Roger es responsable de la mitad de las razones por las que los piratas proliferan. La otra mitad, muchos de ellos se deben al gobierno mundial. Mirando las miradas inquisitivas de los ejecutivos de la marina, Aokiji lentamente comenzó a hablar sobre cuando conoció a Chiba. Wanokuni, Kian Yu regresó a la capital de las flores a la velocidad más rápida y corrió hacia los criados. Inata. Inata. Ya estoy de vuelta. Tan pronto como entró por la puerta, Kian Yu comenzó a gritar, y no existía tal cosa como Aki, que estaba matando gente afuera. No me llames cuñado, ¿y si asusto a mi hermana? Anabi asomó la cabeza por la puerta con insatisfacción y, reprendido en voz baja, Kian Yu sonrió tímidamente, dio un paso adelante y pellizcó el rostro aún crecido de Anabi. No estoy feliz, quítate del camino, y ve a ver a tu hermana. Después de terminar de hablar, empujó directamente a Anabi y entró bajo la mirada enojada de su cuñada. En la casa, Ino y los demás también están aquí, todos alrededor de Inata, con los ojos parpadeando, llenos de envidia. Kian Yu Kun, al ver a Kian Yu, Inata mostró una sonrisa amable y quiso levantarse, pero Kian Yu la empujó apresuradamente frente a ella. No te muevas, lo que necesitas ahora es un buen descanso. Mientras hablaba, colocó cuidadosamente su cabeza sobre el abdomen de Inata y escuchó con atención. Así es, la razón por la que Kian Yu estaba anormalmente feliz hoy y llegó tarde a Marineford fue por un gran evento feliz. Inata está embarazada. Después de sentir claramente la nueva vitalidad en el cuerpo de Inata, Kian Yu quedó atónito durante 10 minutos. Lo que siguió fue una alegría que estaba conectada por la sangre. Al ver a Inata ahora, esta alegría se magnifica infinitamente. Al ver la apariencia nerviosa de Kian Yu, Inata solo sonrió impotente. Kian Yu Kun, ni siquiera he llegado desde hace un mes, ¿cómo puedo ser tan frágil? Además, todavía soy un ninja, así que no tengas tanto cuidado, eso no se puede hacer. Kian Yu se negó con una cara seria. Nunca hay un error en ser cauteloso, debes prestarle atención recientemente, le pediré a la hermana Nasou que regrese para cuidarte en unos días. Las mujeres a su lado observaron la interacción entre los dos, llenas de envidia, y secretamente odiaron que no fueran ellas las que estuvieran embarazadas. Obviamente es una película para un grupo de personas, ¿por qué solo ustedes dos tienen voces? Ino miró su estómago plano, sintiéndose un poco molesta. ¿Por qué tienes tanta mala suerte y no puedes concebir un bebé durante tanto tiempo? No, no, debe ser porque Kian Yu no trabajó lo suficiente, Ino negó con la cabeza, decidido a intentar más esta noche. Después de conversar un rato, Kian Yu vio a Inata quedarse dormida pacíficamente antes de irse. Lleno de energía al caminar. Una vez que una persona tiene una meta y una motivación, incluso la persona perzosa se volverá diligente. Y el objetivo de Kian Yu es unificar completamente este mundo antes de que nazca el bebé. En el futuro, usará todo el mundo pirata como regalo para sus hijos. Tres días después. Aunque la guerra terminó hace mucho tiempo, las secuelas están lejos de alcanzar su clímax. En los últimos días, los periódicos de Morgan se están volviendo locos, y cualquier foto del día puede usarse como titular de primera plana. Morgan también aprovechó con precisión esta oportunidad de negocio y cambió directamente las noticias del mundo de un número cada tres días a tres números por día, más una colección especial. El precio también ha subido en consecuencia, e incluso se ha disparado un periódico a mil baileis, un aumento de diez veces. Se dice que los pájaros de noticias se han agotado mucho estos días. Pero la boca de Morgan se estaba sonriendo. Para evitar que este loco hombre pájaro diga tonterías para las noticias, Kian Yu le pidió especialmente a Uchiha Madara que viniera a hablar con Morgans. Todavía parece ser muy eficaz. En todos los periódicos, Morgans pasa muchas páginas elogiando a Kian Yu, exagerando la exageración. Los dragones celestiales son los representantes del mal, mientras que Kian Yu es el verdadero dios descendido al mundo, borrando toda existencia maligna, y es el salvador de todo el mundo. Después de esperar tres días, Aokiji finalmente envió un mensaje y Sengoku cedió. Sin embargo, después de experimentar este gran incidente, la mentalidad de Sengoku está un poco rota y ya le ha entregado todos los asuntos de Marine a Aokiji. Él mismo anunció su retiro. Y Akainu quiere hacerle algunas preguntas a Chiba y quiere ir a Wano Kuni para encontrarse con él. Entonces déjalo venir, primero deja que el Marine en tu mano coopere con la alianza ninja para recibir toda la base Marine, y luego deja que Akainu traiga a los anteriores ejecutivos de Marines a Wano Kuni. Da la casualidad de que tengo algo que anunciar. Kian Yu calculó el tiempo, Witte Beard y los demás llegarán en unos días y resulta que están juntos. Diez días después, un buque de guerra de la marina navegó lentamente hacia el puerto de Hibri. En el acorazado, Akainu, el vicealmirante Tsuru y Fujitora estaban al frente. En cuanto a la figura del Toro Verde, ha desaparecido. La mayoría de los marines han aceptado la realidad, pero solo este almirante suplente, el Toro Verde, es un dragón celestial leal. Siendo ese el caso, Kian Yu, naturalmente, quiere cumplir el deseo de Luni y enviarlo para que continúe sirviendo a su maestro. Al mismo tiempo, Witte Beard y otros también llegaron a Wano Kuni. Los dos bandos se encontraron en la puerta de la capital de las flores. Akainu y Barba Blanca se detuvieron y se pusieron de pie, sus ojos se encontraron y estalló una chispa feroz. Bufido. Akainu se sintió un poco incómodo, nunca pensó que pasaría un momento tan tranquilo con Barba Blanca. Niño Magma, ¿por qué eres tú, ese viejo Sengoku? Barba Blanca miró hacia el campamento de Marine, no había figuras de esos dos viejos rivales, un poco extraño. Akainu dijo con sarcasmo, el mariscal Sengoku y el vicealmirante Garg ya se han retirado, a diferencia de ti, que tienes que trabajar duro para esos hijos cuando sean viejos. Tú. El rostro de Barba Blanca se oscureció, yace y marco detrás de él miraron a Akainu con enojo. Ignora a este perro rabioso, vámonos. Barba Blanca resopló con frialdad, ignoró a Akainu y se dirigió directamente a la ciudad. Su propio destino no ha sido determinado, no está de humor para hablar de Akainu aquí. Al ver esto, Akainu también perdió interés y lo siguió. En la sala de conferencias, Kian Yu estaba sentado en el asiento principal, con muchos documentos a su lado, que leía y firmaba constantemente. La llegada de Barba Blanca y Akainu no hizo que Kian Yu mirara hacia arriba, sino que solo dijo, siéntate, espérame y habla sobre tus asuntos después de lidiar con estas cosas. Pasó más de media hora antes de que Kian Yu terminara de procesar los documentos que tenía en la mano. Ahora todo el mar está básicamente bajo su control, y las tareas diarias son naturalmente extremadamente pesadas. Hay muchos problemas que incluso Shikamaru no se atreve a hacer sus propios reclamos, y solo puede dejar que Shiva los resuelva. En todo el mundo, hay cientos de países afiliados y cientos de países no afiliados. En términos de población, es docenas o incluso cientos de veces mayor que la del mundo ninja. Es imposible mantener el orden de este mar solo confiando en los ninjas. El poder local debe tomarse en serio, y todas las amenazas se matan en la cuna. Akainu, puedo decirte con absoluta certeza que marine siempre existirá y no interferiré con tus ideales de justicia. Un mar seguro es también lo que necesito. Kian Yu no dijo tonterías y expresó directamente su actitud sin esperar a que Akainu hablara. Al escuchar esto, los ojos de Akainu se iluminaron mucho, y esta actitud nunca recibió cinco estrellas. Pero todavía tiene algunas dudas. Tus hombres son todos Shichibukai, ellos, el sistema Shichibukai ya ha sido abolido. Kian Yu agitó la mano y dijo algo que hizo muy felices a todos los marines. Pero tampoco puedo tratarlos mal, Ghost Shark y su territorio, parte de los ingresos fiscales se les entregará. Pero, Akainu frunció el ceño, sintiendo que esto era inapropiado. Debería ser el derecho de esos reyes dividir parte de los ingresos a otros, entonces, ¿estarán dispuestos? ¿Rey? Kian Yu levantó la vista, con una media sonrisa. En el futuro, no habrá reyes, solo los jefes ejecutivos y los jefes militares de cada región. Akainu, este es también el certificado de nominación que Marine quiere darme. La próxima vez, tu tarea más importante es averiguar los detalles de toda la familia real y los nobles. Castigo, libertad sin culpa, y revocación de todos sus privilegios. Kian Yu ha realizado este conjunto de procedimientos una vez en el mundo ninja, y ahora no será indulgente en lo más mínimo. En los últimos años de viajes por mar, tiene una muy buena comprensión de los modales de estos nobles. Se puede decir que hay buena gente en ella, pero no mucha. Más aristócratas siguen viviendo una vida de lujo y prostitución, oprimiendo locamente a la gente de abajo. Esta también es una mala influencia de Celestial Dragons. La llamada popularidad es la imitación de la clase baja a la clase media y la búsqueda de la clase alta por parte de la clase media. Los dragones celestiales son extravagantes uno por uno, y no tratan a las personas como seres humanos, y estos nobles ordinarios del reino los imitarán inconscientemente. Por lo tanto, si todos son arrestados, no habrá muchos agraviados. Pero Akainu y los demás se sorprendieron por los pensamientos de Qian Yu. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Por qué esta idea es tan similar al estilo del ejército de GM? ¿El dragón también es de ellos? Al momento siguiente, las palabras de Qian Yu profundizaron la credibilidad de esta especulación. Ya hablé con el dragón, él traerá todas las tropas de GM para unirse a Marine, establecerá un departamento especial y actuará junto con usted. En los últimos días, Qian Yu también conversó con Long. Frente a este tipo de idealista, siempre que su comportamiento sea el mismo que el de la otra parte, es el mejor tipo de persona para persuadir. Cuando Qian Yu le dijo a Long que el mundo estaba en su objetivo, Long estuvo de acuerdo sin decirle una palabra y entregó toda la fuerza del ejército de GM. Al final, el vicealmirante y Acaíno aceptaron la solicitud de Qian Yu. Antes de irse, Fujitora se detuvo de repente, se dio la vuelta y se inclinó profundamente ante Qian Yu. El gran amor en tu corazón, me avergonzaré de mí mismo por el resto de mi vida, y estoy dispuesto a hacer lo mejor que pueda con este remanente. Después de terminar de hablar, Tuhan siguió los pasos de los demás. Shiva se rió entre dientes, sin comentar las palabras de Fujitora. Solo quiere hacer lo que quiere hacer, sin importar la opinión de nadie. Después de que Marina se fue, el corazón de Barba Blanca se aceleró un poco. Al ver la actitud de Qian Yu hacia los nobles, sintió que algunos de sus hijos habían hecho más que esas personas. Qian Yu miró al ex hombre más fuerte del mundo, pensando en su corazón. Si realmente quieres averiguarlo, no queda mucha gente en los piratas de Barba Blanca, pero déjalo ir, eso es imposible. Barba Blanca, Qian Yu reflexionó por un momento y luego dijo lentamente. Le daré la oportunidad de enviar a 5.000 personas aquí a trabajar para el gobierno mundial durante 3 años sin compensación, y después de 3 años, todo se cancelará. En cuanto a quién elegir, deberías tener una buena idea, ¿verdad? Por supuesto que existirá el gobierno mundial, pero este gobierno es el gobierno del mundo real que realmente quiere administrar los dos mundos. Al escuchar el arreglo de Qian Yu, Witte Bear también suspiró aliviado y asintió rápidamente. El peor escenario no sucedió. En cuanto a trabajar durante 3 años, debería serlo. Ha llegado la nueva era, y también deben pagar el precio de lo que hicieron antes. Regresaré y haré una prueba ahora mismo, dame un mes. No te preocupes. Qian Yu lo interrumpió. Esto es solo una parte, todavía hay algunas cosas que deben notificarse. Media hora después, Barba Blanca salió de la capital de las flores con su gente. Mamá es buena, tanto Marco como hace se ven mal. Papá, ¿realmente vamos a renunciar al nombre de los piratas de Barba Blanca? Lo deletreaste poco a poco, gulalalala. Barba Blanca negó con la cabeza, Marco, es solo un título, lo que dijo Chivacogiro es muy cierto para los piratas, después de todo, es un título indigno. Además, nunca me importó la llamada reputación. Lo que me importa, son ustedes, hijos estúpidos. Papá. Las lágrimas brotaron de los ojos de quienes dijeron algo y asintieron con fuerza. Por otro lado, Qian Yu también terminó su trabajo del día y se apresuró a casa para acompañar a Hinata. Pero en el camino, fue detenido por un hombre. ¿Qué pasa? Mirando a Kozuki y Yori que estaba de pie frente a ella retorciéndose los dedos, Chiba dijo con impaciencia. Su actitud confunde aún más a Kozuki y Yori. Maestro Chiba, quiero rogarle que deje ir a Denjiro y a los demás. ¿Por qué? Qian Yu preguntó de nuevo. Antes de que ocurriera la guerra de la cumbre, varios Red Shea nene héroes se colaron en Warkuni con Momonosuke, antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, fueron atrapados por Charlotte Lin Lin, quien recibió la noticia. Día directo al presente. Yo, Kozuki y Yori luchó por un momento y se arrodilló en el suelo. Mi señor, los nueve héroes de Red Shea no afectarán su estado en Warkuni. Puedo persuadirlos para que abandonen la idea de restaurar el país y trabajar para ti. Al ver la lamentable apariencia de Kozuki y Yori, Chiba preguntó abruptamente. ¿Servirás a la gente? Ah. Rie se sorprendió por un momento y luego asintió levemente con una cara sonrojada. Como oirán conocida, aunque no se vende como intérprete, ha aprendido muchos conocimientos. Bueno. Kian Yu asintió, mañana vienes a mi casa a cuidar de Hinata, si está satisfecha, liberaré a esos taquedas. Después de terminar de hablar, no se detuvo allí y fue directamente a matar. Kozuki y Yori levantó la vista con asombro. ¿Cuál es el significado? ¿No es lo que piensas? El libro estará terminado mañana, y el de hoy se publicará juntos. El cambio de los tiempos representa muchas veces la redistribución de intereses. En One Piece World, todo el océano está experimentando una gran reorganización. Por un lado, el poder del gobierno mundial se ha fortalecido sin precedentes, gobernando el planeta. En todo el mundo, es la tierra del rey. Ahora no hay diferencia entre un país miembro y un país no miembro, porque todos los países han desaparecido, y solo necesitas seguir las órdenes del gobierno mundial. Ante tal petición, es imposible que ningún rey esté de acuerdo. Intentaron en vano usar su estado para unirse y presionar a Kian Yu para luchar por más beneficios. Pero es una pena que todas las reinas de los países franquiciados y los cinco ancianos hayan sido aniquilados. En cuanto a aquellos países que no son países afiliados, Kian Yu también envió cuidadosamente oficiales capacitados para comunicarse cordialmente con ellos. Como a Madara, como el zucio Uchiha Izumi que acaba de resucitar. En términos de usar los puños para razonar con los demás, el clan Uchiha es definitivamente un experto. De acuerdo con el juicio de la gente de todos los reyes, también enfrentarán diferentes destinos. Si se trata de un rey con buena reputación, aún pueden conservar la mayor parte de sus derechos de propiedad y gobierno local, y cooperar con los funcionarios enviados por el gobierno mundial para estabilizar la situación. Si es como el rey del reino del tambor, lo siento, tu culpa será juzgada por la gente. Pero para los piratas, la vida es aún más difícil. Los piratas pelirrojos todavía están encerrados, y los otros tres regimientos de los cuatro emperadores son todos de Kian Yu. En este mar, mientras haya piratas de recompensa, ahora no solo tienen que enfrentarse al cerco y la represión de los marines unidos por el ejército de GM. También tenga cuidado con el grupo pirata de los cuatro emperadores que puede aparecer en cualquier momento, o el Chichibukai original. No es terrible ofender al camino blanco, y no es terrible ofender al inframundo. Pero ofender al inframundo y al camino blanco al mismo tiempo, eso sería terrible. Este mundo no puede tolerarte, así que encuentra un lugar para enterrarte lo antes posible. En solo dos meses, los piratas que una vez inundaron el mar casi han desaparecido, a excepción de algunas personas poderosas en el nuevo mundo que aún persisten. Con la desaparición de los piratas y la caída del tirano, el afecto de la gente común por Kian Yu aumenta día a día. Incluso algunas personas han creído que él es realmente un dios en el cielo, que vino aquí para salvar el mundo. Hasta ahora, la era de los grandes piratas creada por Roger ha llegado a su fin. Todas las leyendas sobre Joy Boy y la familia de ya no tienen suelo para sobrevivir. Sin embargo, el protagonista de este mundo sigue siendo el océano. Incluso Kian Yu no puede controlar los corazones de las personas y detener el anhelo de las personas por el mar. El mito de Raftel todavía atrae a innumerables personas. Pero se puede hacer de otra manera. Los piratas no pueden existir, pero pueden aparecer grupos de navegantes. Siempre que se trate de un grupo de navegación registrado formalmente, puede navegar libremente, pero dondequiera que vaya, debe cumplir con las leyes del gobierno mundial y no debe violarlas. Una vez que se compruebe que ha infringido la ley, la identidad del grupo náutico se cancelará automáticamente y se marcará como un grupo pirata. En el estado actual, puede aparecer un grupo de piratas, incluso si está en un estado joven, es probable que el almirante lo persiga pronto. Por esta razón, Kian Yu preparó especialmente otra transmisión en vivo en todo el mundo. En el micrófono telefónico que sostuvo Morgans, pronunció las palabras que pasarían a la historia. A partir de hoy, One Piece cambia oficialmente su nombre a E. Poseidon. Medio año después, el estado de ánimo del mundo se ha renovado. Sin los problemas de los piratas, el comercio náutico de todo el mundo ha alcanzado su punto máximo, y el lanzamiento de múltiples tecnologías de Vegapunk ha agregado brillo al desarrollo de esta era. Todo se está desarrollando en una dirección próspera. Sin embargo, no a todos les gusta esta situación. Nuevo mundo, en una isla sin nombre. Shanks Pelirrojo, Beckman y un grupo de piratas pelirrojos celebraron un banquete alrededor de la hoguera. Es solo que el ambiente no es tan cálido como se esperaba. Las cosas no se ven muy bien para los piratas pelirrojos, al menos en este momento. Hace unos meses, después de que el mar se estabilizó, Kian Yew liberó a este grupo de personas que desperdiciaron alimentos. Durante estos años en el mar, la pelirroja no hizo muchas cosas malas, y no fue gran cosa cuidarla. Después de un poco de educación, fue puesto en libertad. Sin embargo, el gran regimiento de barcos que originalmente pertenecía a los pelirrojos también fue aniquilado, y las manos de estas personas no estaban limpias. Aunque no es el principal infractor, también es culpable de encubrimiento. Por tanto, se han aportado todos los bailes que Shanks ha acumulado a lo largo de los años. En los últimos meses, Shanks se inscribió en un grupo de BLAI, con Beckman y otros, vagó sin rumbo fijo por el nuevo mundo. Cuando se quede sin dinero, vaya a Navigator's Union para realizar algunas tareas y ganar algunos fondos para actividades. Aunque despreocupado, pero no feliz. Aún no se ha completado, y no hay posibilidad de completarlo, y la libertad del pirata también está comprometida. No es de extrañar que Shanks esté feliz. Shanks, no te aturdas, la carne ya está asada. Beckman le dio unas palmaditas a Shanks, distraído, y le entregó una barbacoa. Gracias, Beckman. La pelirroja sonrió y lo tomó, pero, hace, no se lo comió, sino que suspiró. Los días son demasiado aburridos y ni siquiera estoy interesado en celebrar un banquete. Al escuchar esto, Beckman estaba visiblemente nervioso. Dije, no pienses en cosas peligrosas, esto no es el pasado. Sí. No es lo que solía ser. Si quería algo emocionante, no podía pasar el nivel de gobierno mundial. A pesar de que todos alrededor de Redair son maestros, pero frente al grupo de monstruos del gobierno mundial, incluso si su fuerza se duplica, se triplica. En vano. Beckman tenía mucho miedo de que la mente de Shanks se estremeciera y quería encontrar algo de incomodidad. Lo sé, Beckman, no soy tan estúpido como para desafiar el orden establecido por Chiakandai. Después de morder un trozo de carne, Shanks murmuró. Siento que, entre los cuatro emperadores, soy el único que tiene la peor vida, ¿verdad? Beckman se quedó desconcertado, amargo en la boca. Kaido se convirtió en el entrenador aquí del ejército del gobierno mundial, y todos los días, cuando no tenía nada que hacer, discutía y bebía con un grupo de hombres fuertes. Ha participado en una de las principales guerras del mundo y ya se ha hartado de su adicción. En el proceso de vencer a Luffy, despertó el talento de un maestro famoso, que se puede decir que está completo. Charlotte Lingling también realizó su deseo anterior. El gobierno mundial de hoy, donde coexisten todas las razas, es aún más magnífico que todas las naciones. Ahora ha abierto una cadena de orfanatos con un ninja llamado Yacuzzi Kabuto. Se dice que los dos coquetean entre sí y luchan ferozmente. En cuanto a Barba Blanca, eso sería aún más envidiable. Moby Dick. Papá, estamos de vuelta. Un pequeño bote se acercó al enorme Moby Dick, y Marco y Ace llevaron a un grupo de tripulantes a Barba Blanca con una sonrisa en sus rostros. La cosecha esta vez es buena. Me encontré con bandidos que asaltaron el camino en el camino, y la unión de navegación pagó 50 puntos extra. Bien bien bien. Barba Blanca sonrió y dijo tres buenas palabras. No estaba contento con la cantidad de puntos de misión que hace y otros ganaban como recompensa, pero estaba feliz de ver a sus hijos tan enérgicos uno por uno. Pequeños, prepárense, se abrirá esta noche. Aunque ya no son piratas, aún se conserva la costumbre de abrir asientos en cada esquina. Por la noche, más de una docena de líderes de equipo se sentaron con Witte Beard y conversaron sobre sus logros recientes. Con 1,000 puntos de misión restantes, podemos pedirle a Sasuke que le pida a Dios Daichiu que extienda la vida de su esposa por cinco años. Después de terminar el cálculo, Aze y los demás se sonrojaron de emoción. El sindicato náutico fue establecido por Qian Yu refiriéndose al llamado sindicato mercenario en las novelas anteriores, y el grupo náutico puede recibir varias tareas en él. Incluyendo, entre otros, la escolta de buques mercantes, la carga expresa y el mantenimiento de la ley y el orden. Algunos usuarios de habilidades incluso confían en sus propias habilidades para formar equipos de construcción y convertirse en magnates inmobiliarios. Los puntos de tarea obtenidos al hacer tareas no sólo se pueden intercambiar por by ley, sino que también se pueden intercambiar algunos artículos especiales. Como la fruta del diablo, el método de práctica de aquí. Sin embargo, hay personas en la RPDC que son buenas para manejar las cosas. Confiando en la relación de Sasuke, Shiva le dio a los piratas de Barba Blanca un trato preferencial. ¿Cómo, prolongar la vida de Barba Blanca? Después de saber que Kian Yu tenía esta habilidad, todos los piratas de Barba Blanca se volvieron locos y casi todos corrieron a aceptar la misión como locos. El asesinado Barba Blanca casi se convierte en un anciano viudo. Es suficiente para ti tener este tipo de corazón. No tienes que pensar en mí todo el tiempo, sólo cambia algo que quieras. Barba Blanca está muy contento de que sus hijos piensen en él, pero la vida de Barba Blanca no es fácil ahora. Usa todos los puntos de misión en él, ¿qué harán Marco y los demás? Papá. No necesitas decir esas cosas en el futuro. Hace sonrío feliz. Sasuke acaba de enviar muchos bailes, diciendo que es un regalo de cumpleaños para ti. Pero no es conveniente que venga por algunas cosas, así que déjame decirte. Hablando de Sasuke, Barba Blanca también sonrió. Dentro de un mes, Chiba Kintai llevará a cabo el festival, Sasuke debe estar muy ocupado en este momento. Padre. Marco miró al sonriente Barba Blanca y preguntó vacilante. Camida y Chia también nos invitó a participar, entonces, ¿realmente queremos ir? Ve, por supuesto ve a ver. Barba Blanca se rió. Quiero ver qué tiene de especial la celebración celebrada por esta existencia divina. Hace unos días, una noticia recorrió el mar. Kian Yu llevará a cabo la ceremonia de establecimiento del gobierno mundial en el archipiélago Sabaody invitó a muchas personas a participar. Mucha gente también tiene curiosidad y quiere conocer a este nuevo señor del mundo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un mes en silencio. Docenas de islas en Sabaody ya estaban abarrotadas, y una gran cantidad de ninjas e infantes de marina mantuvieron el orden aquí, pero no ocurrieron conflictos. Incluso la tripulación del sombrero de paja, que siempre ha sido anárquica, no se atreve a explotar. También saben ahora que este mundo no tendrá libertad absoluta. En otras palabras, solo Hinda y Chiba puede hacerlo. ¿Por qué no ha aparecido Kian Yu todavía? Luffy usó la habilidad de la fruta para estirar su cuello a una altura de más de 20 metros, mirando el mar de personas a su alrededor. No lo sabía, Luffy, agárrate a Zorella, o se volverá a perder pronto. Bastardo Kappa. No me perderé. La tripulación del sombrero de paja era ruidosa y la multitud a su alrededor los evitaba guiñando un ojo. La tripulación del sombrero de paja de hoy es el grupo de navegación más popular, el que tiene más probabilidades de encontrar a Raftel. Lo más importante es que la princesa Vivi en su grupo todavía es miembro del grupo de navegación del sombrero de paja en nombre, pero en realidad se ha convertido en la persona cercana de Qian Yu. No se puede meter. Y Lucy vino esta vez, uno es para ver la celebración y unirse a la diversión, y el otro es para desafiar a Qian Yu nuevamente. Mira al cielo, hay gente ahí. Un transeúnte con binoculares vio la figura de dos cuchillos en el cielo e inmediatamente gritó sorprendido. ¡Hurra! Al unísono, muchas personas levantaron la cabeza y miraron con los ojos muy abiertos. En este momento, la pantalla de transmisión en vivo también se iluminó en silencio. Sobre el cielo, Shiba y Kaguya se pararon en las nubes, observando la línea roja frente a ellos. Esta montaña es un poco monstruosa. Solo aplástalo. Kaguya estiró su mano, condensando una bola de búsqueda de la verdad enorme e inflada, y estaba a punto de golpear. Pero Qian Yu extendió su mano para detenerlo. Déjame hacerlo, la eficiencia de Truth Seeking Ball es demasiado lenta. Después de terminar de hablar, el brillo azul fluyó en los ojos, y la mano derecha se extendió lentamente, y aparecieron más de diez bolas de búsqueda de la verdad unidas al chakra azul, y la rotación de alta velocidad se condensó para formar una enorme luz dorada. Explotan las ruedas doradas. La energía de la espada de diez mil pies de largo se dirigió directamente al cielo, deslumbrante como un gran sol, y bajo la mirada atónita de innumerables personas, dividió a la fuerza la línea roja en dos. El foso natural que una vez bloqueó el paraíso y el nuevo mundo ha desaparecido. Es mucho más agradable a la vista de esa manera. Shiva asintió con satisfacción, luego miró a Kaguya. Entonces, ¿empezamos? La concubina te escucha. Kaguya respondió suavemente. Kian Yu sonrió, juntó las manos, se convirtió en un modo de seis caminos de color blanco puro y gritó suavemente. El antiguo sitio de Marineford está creciendo rápidamente. Aquí no. K, pero todos saltados. Llegó una fuerte vibración y monstruosas olas se formaron continuamente en la superficie del mar. Acompañado por un gran rugido, un árbol sagrado que era incontables veces más grande que el archipiélago Sabaody se levantó de su lugar original. Es solo que hay demasiados cambios en el periodo posterior y Ben Yuan no volverá superior. Si hay un destino, nos vemos en el próximo libro. Sintiendo la energía natural proveniente del cuerpo continuamente, Kian Yu sonrió aún más brillante. Damas y caballeros, la vida es un camino largo y nos encontraremos más tarde. Para el próximo plan de libros nuevos, muchas personas hablan de Hogwarts. De hecho, yo también quiero escribirlo, pero siento que el CD no está listo. Estoy escribiendo ahora. Me temo que habrá muchas tramas e inspiraciones repetidas. La abuela dijo, dame una oportunidad, podría escribir la perspectiva de Naruto o Sasuke, entonces no habrá presión psicológica en la oscuridad. De repente, el ancla de delimitación en el cuerpo se movió de repente. El resultado es que es demasiado maquillaje facial, y la interacción entre cada persona es en realidad solo unas pocas imágenes, lo que sigue siendo demasiado urgente. El reino del árbol del nacimiento de Dios. Ltsutsuki Kaguya miró el árbol sagrado que Chiba había invocado, su rostro estaba sorprendido y rápidamente volvió a la normalidad. Si tengo la oportunidad en el futuro, espero escribir algo que pueda hacer que todos estén más satisfechos. Ese es el final del viaje de Chiba. En cuanto al próximo viaje de Leage of Legends, depende de ti decidirte. De ahora en adelante, este mundo realmente le pertenece. Tal vez escribir sobre Marvel, tal vez escribir artículos sobre comida, depende de qué manuscrito me satisfaga más. Si estás interesado, nos volveremos a encontrar en ese momento. Para resumir los problemas de este libro. Con respecto a la tercera generación y la pequeña Sakura, en realidad es el lugar más controvertido. Fin del libro. Ella invocó un pequeño árbol divino, ubicado junto al árbol divino de Kian Yew. Cuando estaba escribiendo, vi específicamente los episodios en los que Orochimaru mató a Third Generation, y algunas de las cosas reveladas al final fueron una expresión del verdadero amor de un anciano por este pueblo. Auge. Auge. El final fue un poco apresurado, principalmente porque estaba cansado de escribir. De hecho, hay muchos lugares que se pueden ampliar. Por ejemplo, escuché que Uy usó habilidades físicas para atravesar el mundo, como la P entre Senju Asirama y Green Bull. En cuanto a la pequeña Sakura, es una preferencia puramente personal, odio mucho a esas chicas y nunca lo cambiaré. En cualquier caso, estoy muy agradecido a los lectores de este libro por su tolerancia y crítica. Mientras no sean tontas, en realidad me quedé y las leí todas. Es el segundo libro, entre otras cosas, al menos no encontré un arma, no tenía un eunuco, y terminé los dos libros poco a poco, lo que puede considerarse como acumular un poco de reputación en Feiyue. Después de todo, es Feiyue, y algunas cosas pueden ser realmente poco favorecedoras después de escribir. Otro tema es la heroína. Quería escribir solo un libro sobre un tema, por lo que creó una situación en la que los quería todos. Hasta ahora, también creo que la tercera generación es una figura con reputación mixta. Con el golpe de Tianyu, el espacio se hizo añicos como un espejo y llegó la voz del mundo opuesto. En un abrir y cerrar de ojos, la altura de cientos de miles de metros ya se ha atravesado. Mariejois, que fue golpeada y rota, fue aplastada sin piedad por el árbol sagrado y desapareció por completo en este mundo. El siguiente es el testimonio. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.